vale pues vale primero comprar una misión que compramos este reloj de arena que significa esto es lo de esto sí para jugar pvp la verdad es que no para jugar pvp como chill si queremos que nos venga una parte de parca o que nos venga o ser la parca y tirarnos buscando un barco que esté activado con en la otra parte a ver qué compro de misión por mí acaparadora y por los demás rosco no vale obviamente cosas largas nada tampoco pero sí chabén era vigilo pero a ver me he probado las cosas pulsa el alt vale escucha perfecto y qué tal sabes cómo estás bienvenido al directo para que en la gente misi misi dónde está mi loro tío que lo he sacado señor guacala foto que tengo ahora en discos si en cualquier momento tienes un arrepentimiento me avisas vale una cosa pues en discos te refieres a la foto de perfil pulsa la acción una vez vale ahora va bien ahora no está activo vale en cuidado con el al porque la pulsa ya dos veces no no es nada eso que tengo cabrón vale pues tenemos que votar la misión no para empezar si es lo que digo que nos apetece pelear o os apetece una cripta de estas... Mira, somos cuatro. Una cripta, farmearíamos que os cagáis. Vamos, cripta de oro, ¿no? Es que farmearíamos que os cagáis porque uno hace el puzzle. Bueno, dos hacen el puzzle y los otros recogen como maníacos porque... Sí, primero sacar y luego el oro, ¿eh? Bueno, por eso no vamos a hablar luego porque hay que ir hablando en frente de la fruta. Bueno, en el momento que vayamos a la cripta, una cosa importante, hincharos a fruta como maníacos, pero fruta me refiero a tener fruta preparada. Si tenéis piña es importante. La piña es la mejor fruta. Vamos a morir, ¿vale? Al final vamos a morir. Exactamente. Va a ser por un bien de robar toda la cripta. ¿Dónde está la fruta? Buscándola al paso del tiempo. También está abajo. Sí, abajo hay una... Tablón de madera. Hostia, cuánto tablón de madera. Brutal. Aquí hay dos barriles de comida aquí. Hacía tiempo que no jugaba. Este mapa es mega mapa. Este mapa es el triple de grande, tú. Ahora que hay que cuidarse los pisos. ¿Puedes hablar un momento, Víctor? Hola, guapo. Vale, creo que te voy a subir una milésima el volumen. ¿Y cómo estás, Vicky? Ahí en el directo. Muy bien, muy bien. Hablando por el COD y escribirte. Coqueteando tanto hablando como el escrito. Brutal. Coqueteando. Vale, ya está. He puesto la misión, gente. Cháven, el alto otra vez. Vale, pues... A ver. Me encanta el barbo de la silla, Vicky. Es que es espectacular. ¿Sabes? El alto. Que es coquetear, bro. Eso se come. Las croquetas. No me hagas salir de esto. Pulsala, eh, güey. Pues entonces me encanta croquetear. Está acostumbrado a la... No te preocupes, bueno. Son cosas que pasan. Vale, nene. Pues ya he puesto la misión. Solo tenéis que poneros la mesa del capitán, ¿no? Sí. Estad en la zona esta de la silla y todo eso y botadla, ¿vale? Espera, ¿dónde está aquí la mesa? Esta, ¿no? La mesa es la mesa, sí, esa mesa. Pero falta proponer la misión, ¿no? O está ahí puesto... Ah, sí, esto. Es que está detrás, es una puta mierda, vale. Sí, porque no me dejaba, ¿eh? Antes. Sí, sí, sí. Es una mierda. La aportamos. Darme dos segundos. Vale, tenemos una botella que nos lleva a una isla con cinco cofres, que es lo que recogí antes en un baúl. Hostias, la mierda esta, tío. Ah, sí, otra vez que me llevan las misiones. Llevas un jugar demasiado tiempo. Las misiones. Eh, con la Q, mantienes Q y pulsa el espacio. Vale, perfecto. Ok, vale. Ya estoy. A ver, ¿qué nos han dado? Vale, la brújula y... Claro, y el otro mapa es de una botella. Lo podemos hacer si nos pillan. Vale, tenemos que ir. ¿Quién me está viendo? Porque yo estoy diciendo para dónde hay que ir, ¿vale? Es para ese lado. ¿Quién conduce? Está en esta pregunta. Yo, yo manejo bien la conducción. Yo me sacaré... Escuchadme, porque ahí son tres velas. Hay que controlar tres. Escuchadme, me he sacado el carnet de conducción. No me preocupéis. A ver, ¿dónde está el mapa? Quiero... Está en el piso 1 en medio de todo. Piso 1 en medio. Piso 1 en medio. ¿No lo ven? No. Si no está en el piso 2, pero debería estar en el mismo, ¿no? No, tiene que estar aquí abajo. Aquí. La ha marcado. ¿Cuál es el mapa? O sea, ¿cuál es la isla? Que no se sabe. Hay que ir con la... Vale. Vale, pero si quieres marcar la isla... Dejarme el mapa o... Una parca 5. Madre mía. Hostia, una pregunta muy importante. Ponemos emisaje. Eh, ¿qué tal, Kilian? Perdón por no haberte leído. Cuántos tontos. Muy tontos. Y un destino. Matar al cracker o encontrar el one piece. El one piece lo veo más eficiente. El one piece es... ¿Dónde está? Dejarme el mapa a mí. Dejarme el mapa a mí. No os preocupéis. Dejádmelo a mí. Que yo me acuerdo de la isla de imagen de memoria. De hecho, creo que es hasta donde está. Ya está. He visto la isla de la botella. Literalmente la he visto. Esa no es. Ostras, pedazo de agujero negro. No, esa es la casa. Dame el mapa, por favor. Mira, la isla de la botella es esta. Literalmente. Y la brújula nos lleva a una isla. ¿No te acuerdas cómo funcionaba? Que la brújula era una puta mierda que tienes que guiarte. Sí, es horrible. Pues venga. Uno tiene que conducir, el otro guiar y todo eso. Yo me encargo de la conducción, si queréis. Vale, hay que levantar el cabezal. A mí me gusta navegar. Vale, pero una cosa. No hace falta incluso mirar el mapa. Porque incluso la brújula ya te guía, ¿no? A dónde está. Sí. Exactamente. La isla que he marcado es la de la botella. Ay, perdona. Perdona, no estaba ahí. Perdona, perdona. Ostras, perdona. Prepárate, ¿vale? Porque yo te digo, ¿vale? Tranquilos. Vale, es para... Literalmente... Detrás mía. Sí, prácticamente detrás. Tú me dices cuándo parar, ¿eh? Con un poco de antelación. Dime, ¿sabes? A ver. Por la marxiva. No, que tengo la misión. ¿Cómo? Chaben. ¿Qué está? Chandel. Que tienes el LAR activado. O sea, lo del LAR. Pero si no lo tenía activado... Ahora sí. Ahora sí. O sea, se te activa el LAR. Cuidado. Vale, recuérdame por el mapa, Dan. O sea, guíame. O sea, te estoy guiando. Tengo la brújula detrás tuya, ¿eh? Vale, vale. Perfecto. Estoy quieto porque ya sabes que como me muevo mucho... Sí, es el problema de la brújula. O sea, este barco se nota la lentitud, ¿no? De hecho, es que vamos a contraviento. ¿Quién va a ajustar las velas? Es que este barco... Tenéis que ponerla hacia la derecha. De la dirección del viento. ¿Cómo es el que tengo la misión elegida? ¿Cómo se mueve? O sea, no, la tenemos todos, Chaben. O sea, mientras... ¿Dónde se mueve la vela? Para el lado del viento. Veréis el viento. Pues tenéis que moverlo para ese lado. Oye, Chab... Sí. Waka, a mí se me mueve mucho menos. Sí, es hacia acá. Es hacia acá. Ya lo he mirado. Es hacia... ¿Pero por qué? ¿Por qué has hecho...? Nos habéis desviado. Pero sabes que esto es el ancla, bro. Este es el ancla gordito. Pero por ahí... Hostia, Waka, que hay que bordar la isla. No la bordearía, no te preocupes. Cabemos por ese hueco de la isla, ¿te imaginas? El de los puentes. No, no, nos pegamos una hostia. Además, mira, voy bien. Mira la brújula, por favor. Y verás que voy bien, vamos. Vale, ahora tenemos que ir para la... Poco a poco hacia la derecha, pero por ahora no. Pero espérate, ¿es la isla que tenemos ahí enfrente? No, no tiene que ver. No, voy a verlo, voy a verlo. Es que la brújula, te explico, hay una brújula que nos dan que es muy poco precisa. Hostia, estamos yendo para el lado contrario. No, no, no. Te explico, no, es que en el mapa, ¿vale? En el mapa hemos marcado una isla que tenemos de misión, de una misión que hay que traer en un barril. Vale, ¿queréis hacer primero la misión de...? La cripta, hombre. La cripta, la brújula, eso es, literalmente. Pedazo de diálogo se acaba de marcar, Killian de One Piece, de la intro. Tengo tanto tiempo libre como para poner la intro de One Piece. Cuidado, os vais para la gran line, que no os mate un rey marino. Ostras, qué referencia. Escuchadme que ahora los megalodones y los kraken en este barco son más potentes. A mí me preocupa porque cuando el agua es más oscura no sé por qué da más probabilidad. No sé por qué intuyo eso. Lo intuyo. O la profundidad. Puede ser, ¿eh? Yo no sé si... El alt. Voy a tocar algo. Pero es que yo te digo que pulsas el alt porque yo veo que... Yo te veo... Te escucho doble, te veo la marca de hablando por el juego. Voy a tocar algo para... Voy a tocar algo para traer menos probabilidad para que salga. Y toca la del megalodón. Creo que no es esta isla o si es. Me lo parece... Un momento. Me lo parece a mí este barco se irá llenando de agua porque es que... O es el detalle por arriba. Es el detalle. Me acabo de partir la pierna. Me acabo de dar cuenta. Aunque ya ibas de palo, ¿sabes? Waka, algo me dice que no la vamos a saltar en corto momento, ¿vale? A ver que lo revise. ¿Es la de la derecha? ¿Es la de la derecha? ¿Es la de la derecha? Es la de la derecha. Pero Waka, gira, gira. Antes que avisas pronto, ¿sabes? ¿Estás con la abeja? No quiero que me coman el brazo como a Shanks. No, por favor. No quiero que me coman el brazo como a Shanks. Hostia, pero es bueno tener que ir a la isla esa con el tornado verde. Eso sí que está por ahí. El tornado verde está bastante lejos, ¿eh? Sí. Pero es esta isla, ¿no? Es esta justamente. Sí. Vale. Cuando yo diga... Escuchar, cuando yo diga tirar del ancla, ¿vale? Vale. Vale. Control, control... Aún podemos aguantar un poco, ¿vale? Un poco más. Aún podemos aguantar porque este barquito es pesadito. Aguantamos. Aguantamos. Tirar ya el ancla. Vale. Tirada. Sí, perfecto. Y ahora se va a despeñar. ¡Suelta! 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 Me he estado de dar cuenta que tengo esta espalda. ¡Qué cojones! Brutal. Porque me sale el caer en la mía. Ese es el poder de Markkid y Drago. Eso sí que no lo conozco. Caja de madera. Ya empezamos. Oye, esta no será la isla de los loros. Porque es que mirar arriba enseña. Por fin he regresado con mi familia. Brutal. ¡Ostras! Tenía que haber sacado a mi mascota. Si tengo el galaxia. Exactamente. ¡Ostras! Tenemos tiburones, ¿eh? Y no pocos. Yo he encontrado dos cosas. Una esqueleto y un trozo de mapa. Muerto un tiburón. Tenemos carne de tiburón, ¿eh? Te matan dos. Sí. Aquí yo me compraría juegos solo para que os matéis por mala navegación. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Ahora sí. Hijo de puta, no me dispare. Dani va a descubrir tu mapa de pergamino. O sea, ya la has encontrado. Sí, la he encontrado ya. Sí, demasiado bueno. Uno muerto. ¿Dónde están aquí los barriles de comida? ¡Ostras! Es que hay barriles, ¿eh? ¡Corre, Shaven! ¡Tú lo! ¿Qué es esto? Hola. ¿Colocar? ¿Cómo que colocar baratilla? Cuidado, Shaven, detrás tuya. Aquí tiene pinta de que nada. Tiene que estar por aquí arriba. Me los estoy fulminando. Y los he fulminado. Y trozo de nereida. Eh... ¿Comida? Vale. Lo he señalado aquí, por Dios. ¿Hay comida? Vale, espera. Voy a cocinar... Ah, sí, quería ver. Voy a cocinar esto. Ok. A ver, el trozo de mapa me interesaría ahora verlo, ¿eh? ¿Necesitáis ayuda que vaya o algo? No, de sobra. Yo me aniquilo todo. Vale. Yo estoy cocinando un poco de carne de tiburón, que nos va a venir bien para la cripta, ¿eh? Sí. Por eso lo quería cocinar. Voy a controlarlo, ¿vale? Que es importante. Vale, buena noticia. Tenemos justo de todo en la X. Y creo que sé de hecho ya cuál es el mapa. O sea, que creo que ya el brújulo a tomar por culo. O sea, demasiado guapo. Ostras. Guaca, ayer mi gato se comió mi loro. Perdón por dejar morir a... No, por favor. Era mi primo Jenkins. Y eso sí que fallo, ¿sabes? No, ya la he cogido. Era eso lo que quería. Sí, buenísimo. Te la agarra... Te la agarra fuerte detrás. ¡La carne! ¡La carne! ¡La carne! Me cago en... Menos mal. Menos mal. Está bien hecha, ¿no? Es que no lo sé. No sé. Mira, ¿la consideras hecha? Mira. ¿Está hecha, Daniva? Mira, corre. Ya está hecha. Vale, perfecto. Ahora sí. Pues ahí está, en el barril. La banana no se puede cocinar. No sé si... Se pasan a caimar directamente. No sé si ir a cazar más tiburones, porque la carne de tiburón nos vendría de lujo, ¿eh? Desde un 40%. Vale, gente, tenemos que ir a Snake Island, ¿vale? Que ahí es donde está la... Espérate. Una pregunta. ¿Dónde está la comida? La comida está aquí. Está aquí, mira. Está aquí. En estos barriles. Porque yo también me he perdido. Está en el barril de la derecha la carne de tiburón. Pero no te la comas aún. Escucha, para parar de... Como si te lo comieses, dale a la X, ¿vale? O sea, cuando empiezas a sonar de una manera diferente, sonamos. Esa comida está menos hecha. Tiene que estar de color sueldo mínimo y crujiente. Brutal. Dime, Daniva. Gente, veis el mapa, ¿no? O sea, tenemos que ir del mapa para allá. Ahí está el trozo. Literalmente ya lo he encontrado. Vale, o sea... Todo esto... O sea, ya hemos encontrado la cripta. Eso... Ya hemos encontrado la llave. Ostras. Pero la brújula no nos va a guiar, ¿no? ¿O sí? No, la guía no es guía... La brújula no va a guiar a los siguientes trozos de mapa. Pero con este trozo ya sé dónde está. Literalmente, con este trozo de mapa ya sé dónde está. Jope. Qué detallista, macho. Ya ves. Bueno, también es verdad que te dice la ubicación, ¿no? Ahora que lo dice. Por eso, si te da la ubicación ya puedes sacarlo todo. ¿Cuál era? O sea, el Snake. Sí. ¿Cómo puede ser Snake si aquí ubica que es la F? ¿Cómo que la F? ¿Qué ubica la F? La isla ubica que es la F. Seguro que es esta isla. A mí no me cuadra, ¿eh? Te lo digo más o menos, ¿eh? Espera, tal vez sí. Espera, espera, espera. Te lo voy a revisar. No. Sí, tiene pinta de que sí. Vale, sí, perdona. Sí, 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 sí. Sí lo es. Vale, la marca está ahí pero es porque de lejos sí que está bien encajada. Es verdad. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que en las letras esto es engañoso. No está en las letras bien ubicado, claramente. A ver, para que no te den la pista de dónde está, ¿sabes? Si hacéis serie... Ilian dice, si hacéis serie de esto, decid que el chat son las... Las voces de la cabeza de Waka. Waka esquizo. Aquí te parece que hay que ir hacia adelante. No es una buena idea ir directamente hacia adelante. A no ser que nos show de 40 pollos lo que es, lo que es, tragarnos la hija. Nos fuma 40 pollos. Vámonos para adelante. ¿Estáis todos? Todos. Sí, ¿no? No sudará por un galmar. Bueno, un galmar no. Ya no. Adiós. Adiós. O sea, el timón. La puta madre. Se marca bien. Hay sirenas aquí, ¿eh? Con la música tétrica que suena. Sí, entonces se verán. Mierda. Se ha roto algo. Vale, vigilarlo abajo, a ver. Vale. Un poco variado. Sí. Y siguen rompiéndose varias cosas. ¿Sabéis lo gracioso? ¿Queréis saber algo gracioso? No me sale la sirena. Ah, vale, ya está. Vale, estáis cubriendo el barco. Otro mundo duro. One, zero, otra vez a ver la bezuca que... ¿Ha desaparecido la sirena? ¿Ha desaparecido? Estamos literalmente atravesando la isla, pero qué coño. ¿Ha desaparecido la sirena? No sé. Bro, que me ha desaparecido la sirena. No sé si por la distancia del barco... Lo que decías, quiero premiar. Escucha, mira, que te acabas de perder, guaco. Que literalmente acabamos de atravesar. Te estamos atravesando. Bueno, lo... Hostia puta, que se me ha girado todo el barco. Bueno, lo que te has perdido tú, literalmente... Te ha desaparecido la sirena en mi cara, tío. Vicky, creo que nos la estamos quitando en el agua. O sea, que esta es mi aventura bajo el agua. No, bajo el distrito. Se está rompiendo aún más cosas. Mira, está ahí. Ahí, vamos, guaca, la he encontrado. Sí, sí, pero... Si el barco te pija por abajo, tío. Guaca la sirena no existe aquí, tío. Pues mira, un dato curioso de navegación. Los piratas antiguos, por decirlo así, los que embarcaban en viajes y todo eso... Pensaban que eran sirenas, pero... Eran... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman los... Los delfines? No, los otros. Las belugas. Porque las belugas, ¿qué pasa? Tienen de mitad... De izquierda, de izquierda, de izquierda. Ok. Nada, te preocupes. De mitad cuerpo para abajo... Tienen como una forma de rodilla, ¿sabes? Hacia abajo a la cola. ¿Qué pasa? Que eso da una pequeña confusión. Le da confusión a los... Tripulantes y pensaban que eran sirenas. Por eso tenían esa leyenda. Sí. Literalmente fue un dato curioso ahí por investigación. Yo sé cómo me lo conducía así. Vale, ya que estoy conduciendo yo, por algún motivo... Voy yo. Perdona, perdona, voy yo. Si quieres navego yo. Déjamelo, déjamelo. No, no, va. X de él. Kilian literalmente se está peleando con el automóvil. Un clásico. Me da miedo la parca, la verdad. La parca 5. La parca 5. ¿Está cerca? Está lista de entrarla. Vale, que... Yo estaré cogiendo un tesoro de estos, de parca. Sí, pero Daríbal, necesito que me guíes. Vamos bien. Tengo que girar. ¿Cómo vamos? A ver, puedes girar un poco a la izquierda, pero ya te lo dejo a vista, ¿vale? Vale. ¿Dónde está? Aquí, amiga. Yo me pongo para... Ahora sí hay algo, ¿vale? Ya está, demasiado, demasiado izquierda. Ya, ya, es que sabes qué pasa. Que el timón me lo habías dejado muy mal. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pensaba que estaba en el medio y no, estaba en la derecha. Es que es mucho, coño. Este timón tiene como 40 giros antes. No, me estoy percatando. Me estoy percatando. Este timón tiene demasiadas vueltas, ¿eh? Sí, sí. Te he dicho que un barco de cuatro es un coñazo conducirlo. Es mucho más difícil que un... Hola. Lo de estás... Cuidado porque sigue... ¿Cómo estamos girados? Están muy... ¿Cómo vamos? A la derecha. A la derecha, a la derecha. Que estamos directamente dando tremendas vueltas, ¿eh? ¿La tenemos cerca, la isla? Es que creo que sé cuál es. La de frente no es. Sí, sí. Es un... Es... Ahora la deberías tener enfrente, más o menos. No es la de la derecha que te estabas viendo, ¿eh? La de la derecha es otra. Vale. Es una de que está enfrente. Tú no la puedes ver porque ya tienes 40 de las por delante. ¿No? A ver. Se supone que es la isla de enfrente. A ver. Víctor, por favor, me da el movimiento. Ostras, está lejos, ¿eh? Y sí, tiene pinta de ser la de ventila... Oye, ¿es esa isla tan chiquita, chiquita? No me cuadra. No. No, ha estado un poco más a la izquierda de esa isla. Vale, creo que es ese pedazo Pedrolo-Volcán. No me digas que estamos entrando a la zona de fuego. No. En la zona de fuego está detrás nuestra. Vale, vale. No, de hecho, nos estamos alejando ahora mismo. Tío, ¿la barca 5 qué está haciendo? Kilian y la batalla de miradas con el delfín. Es súper rando. Como nos tengamos que enfrentar al... Dime. Al galeón, al... Bueno, al galeón no. Como nos tengamos que enfrentar a la barca rival... A la barca que va a dar paja. No puedo recogerle, no puedo recogerle. No me da tiempo. Espera, sirena. Es que el barco se gira para la izquierda. No, que es para la derecha. Eso es para el movimiento. Dime hacia dónde lo giro. Un pelín a la derecha, pero muy poco, muy poco. Creo que no hemos tirado la barca. De hecho, es la isla que está aquí al lado. Ah, vale, ya sé cuál dices. ¿Es pequeñita? Hombre, son tres islas pequeñitas, de hecho. Vale, ya me acuerdo. Déjame continuar. Ah, ya lo tengo. Pero no porque... Pero la dejó de mirarme. Creo que se lo tomó muy serio. La mirada. El concurso de mirada. Ya ven, cógela. Exactamente, ya está. Perfecto. Chávez, ¿dónde está? Chávez, está metido droga por el medio, eh. Ah, vale, no está. Tenemos que... Dani va, tira de la ancla, tira de la ancla. Yo voy a preparar el giro. Vale, pero yo preparo el giro del barco. Yo preparo el giro del barco hacia la derecha. Bueno, hacia la izquierda. ¿Cuándo tiro de la ancla? Eh, Dalí... No voy a tirar, pero todavía no. A ver. Vale. Víctor, coge, coge de este. Cuando queráis, porque ya estoy girando, ya estoy girando, ya estoy girando, ya estoy girando. Púrsale, púrsale, púrsale. Víctor, suelta. Vale, espérate. Voy a... Voy a hacer el glitch, ¿vale? A ver si puedo. Vale, sí he podido, perfecto. Se nota la velocidad de viaje, ¿no? Cuando lo pillas bien. Pero, ¿por qué no cogeis el cañón, soboludo? ¿Por qué? Porque yo hago el truco de la espada que me va a aplicar. Y hace menos grudo, de hecho. Mucho menos. Da igual. Que nos conozcan. Sí, pues... Díselo a la parca cinco de al lado. Un capitán. Aquí. Lo tengo yo. Eso significa calavera y misión en esta isla, ¿eh? Cuidado, cuidado, que hay un explosivo. Hola, mi amor. Bueno, estamos joyas. Me quedó uno de vida. Mucha venta queda. Vale, creo que... No acepto el amor. Creo que yo también me he muerto. Pero ya ven, se ha muerto del todo. A ver, ¿habéis muerto todos? ¿Qué coño habéis pasado? Ay. Se le ha vivido, en serio. A ver, solo digo una cosa. Guaca es una bomba de relojería. Como tengo un explosivo cerca, a no ser que sea de evaluarte, porque eso parece mucha pasta, un de eso lo explota, ¿vale? Un poquito kamikaze. Se le asopla los 300 de oro que da. Ya, lo explota. Guaca. Guaca. Y no lo explota, lo explota al lado vuestra. Ya he tenido muchas pesadillas con ese tipo de cosas. En el directo de Shoutis que subimos, trolead a Aníbal, que os cagáis. O sea, lo podéis ver, ¿eh? Me puse un modo trollador, claro. Creo que hasta le puse capítulos. Creo incluso, no recuerdo bien si le puse cuando le empecé a trolear. Te persigue a alguien, ¿eh? Ya no. A ver, no sé que te persigue ahora. Para, cariño. A ver, ya no. A ver, quiero hacer algo muy importante. Porque si no, me agobio. Adiós, Sabens. Sabens. Sabens ahí haciendo sin darse cuenta. Hola, Sabens. Quiero girar un poco el barco, pero para eso tengo que elevar el ancla. No, si quieres. Ya tardé. Ahora, y ahora con ese giro. Mira que he girado. Mira, mira. ¡Ostras! Creo, Sabens, creo que nos hemos pasado un poquito de giro, ¿no? Este no era, ¿sabes qué es lo peor? Tranquilo, te acompaño, Sabens. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aprovechando de nuevo para condenarte desde el fondo de mi alma y de mi vida. Guau, 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 guau. Cuando escuché el guau que andaría cantando el opening de Black Clover. ¡Ostras! Eso es antiguo. Vale, a ver. ¡Ostras! ¡Fantasmas! Tú tienes un problema con los fantasmas porque no ver lo que te dan por saco, ¿sabes? Sí, a mí no me paran de poner un día. Vale, creo que está aquí, de hecho. Exactamente, está aquí, Víctor. Este es el que he buscado. ¡Buenísima! ¡Ostras! ¡10.000 de oro! ¡Me han dado un logro, de hecho! ¡Me han dado un logro de encontrarme! ¡Ostras! ¡Equeletos de Halloween! ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¿Dónde? ¿Cómo identificas que son de Halloween? Porque tienen disfraz. Ah, vale. O sea, que hay un explosivo. ¡Cuidado! ¿Dónde? Mierda. En medio. Ahí. Espérate. Broguido. Tendré alguno de vida, tú. Guaca. Dime. Te revivo. Gracias por salvarme, menos mal. Lo he hecho yo. Os he salvado a los dos, de hecho. Gua, buenísima, Daniva. Danima, Carri. Literal. ¡Hijo de puta! Tened cuidado, que uno va a salir de bajo tierra, de hecho, en cualquier momento. Lo he escuchado por aquí. Bueno, no se escucha, se ve. No ve la... Ahí está. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Para contar? Lo voy a revivir yo. ¿Por qué ha salido? Lo he revivir yo te lo traes. ¡Jajaja! ¡Levanta, levanta! ¡Jajaja! ¡Dambi! Ah, por cierto, a ver, ¿osotros han dado el logro de encontrar una cripta con un solo fragmento de mapa? A mí sí. Creo que sí, porque me han dado 10.000 de oro. De hecho, sí, te lo habrán dado en el Xbox. A mí me lo han dado en Steam. Buenísimo, tío. A mí me lo han dado de los dos. Tengo una pregunta. ¿Ya se ha atrasado la hora? ¿O de verdad son las 2.29? Dentro de una hora creo que se retrasa. Ostras, te lo juro. Pensaba que ya era las 3.30 de la mañana, pero atrasándolo ahora, ¿eh? Vale, gente. Tenemos lo que buscábamos, ¿eh? ¿Una cosa? ¿Alguien tiene comida? No. Sí. Pero me estoy comiendo. Es que tengo comida en negativo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ya ves. Ya ves, la han tumbado de repente. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. ¿Qué ha pasado? Por la cara, tío. ¿Cómo he muerto? Pero sí. Me mata un cerdo. Un cerdo no puede ser, ¿eh? Eso lo veo... Eso lo veo más lógico. ¿Hoy se atrasado a la hora? Sí, Kylian. Hoy se atrasado. Pero, tío, te puedes parar de morir. Aquí hay un esqueleto por aquí. ¡Ostras! Exactamente. Y le disparan a Shabels, ¿sabes? O sea, de todos los que estamos aquí, a Shabels. Dos veces. Espérate, Víctor. Adiós. Pero, ¿cómo hacéis ese chalto raro? Ah, guata. ¿Cómo? 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 Te explico. Con la espada, ¿vale? Cuando la cargas, ¿no? Cuando tienes que... Primero, te la pones como en protección, ¿no? Mira, te voy a enseñar una guía, ¿vale? Sí, es que yo lo que he hecho es aguantarlo y spamear el espacio. No, te explico. Mira, tú te pones así, ¿vale? Así. Con la espada. Sí. En el tutorial. La cargas, ¿no? Y cuando estás haciendo el ataque, en mitad del ataque saltas. Ah, vale. Pues yo estaba spameando... Pues escúchame. Es un salto súper alto. Ah, ostras. Pues yo... Pues me ha salido bien a la primera spameando, ¿sabes? Prueba. No, sin spamear. ¿Tú cargas? ¿Lo ves? What the... Es que no es que ves la física, no tiene sentido, tío. Oye, Izan... Digo, Izan. Daniva, acuérdate de que cuando caes de una altura muy alta, spamear el espacio. Que eso lo descubrí. Sí, que por algún motivo funciona. No tiene ningún sentido. Pero... Os quita solo la mitad de la vida, si es una altura demasiado heavy de esas. Si es muy pesada la caída. Ah, vale. Víctor, te digo una cosa graciosa. F. El Kiliet. Que... Que Víctor, justo la cosa que has encontrado tú, ¿no? Era en el mapa. Era justo la misión que nos ha dado el capitán. De todo lo que podía ser, ha sido lo que menos me esperaba, desenterrar. Y luego desenterrar la llave. Gente, tenemos llave de cripta. Xaven, tío. ¿Bro? ¿Bro le he tenido que dar cuatro golpes a un cerdo? Vale, Xaven ha revivido. Xaven, por el amor de Dios, vamos a necesitar guardar la espalda. No lo paran de matar, ¿eh? Sí. No, si matan solo. Esos que me mató solo. ¿Qué ha pasado? ¿No anima? Esta vez sí se ha matado solo. ¿Qué haces bajo el agua? ¿Qué haces bajo el agua? Esta isla fue donde te trolearon con lo de la... Te trolearon con la bomba, los pantalmas, ¿apá? Un poco, la verdad. En aquella cueva que tenía un espacio con un cañón. Soy yo el único que escucha a la serpiente. X de Kilian. Tranquilo, cálmate. ¿Qué pasa con las serpientes, sabes? ¡Ostras! Hay un boom, ¿eh? Mira, está aquí. ¿Cómo que hay un boom? Pues que... Pues un poco agua, boom, 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 lucky radio. ¿En serio? Sí, y lo tengo aquí. ¡Eh, eh, ostras! ¡Me ha mordido! ¡Me cago! Que alguien lo reviva, tío. ¡No! ¡Que te iba a revivir, morcito! Es que... Quiero la luz. Es que cuando os matan... Bueno, esta vez no tengo llama. Vaya. ¿Dónde ha muerto? Aquí, en la isla donde... ¿What? Ha muerto, ha muerto. En mi cara. Oh, no. Ahí. Una cosa, ¿en este juego hay... ¿Estamina infinita? Sí. ¿Estamina infinita? Sí. ¡Wow! ¡A ver! ¡Hola, Víctor! Casi me matas, tío. De hecho, casi te sufría. Creo ya, sí, al baño. Me ha salido el icono de muerte. En el momento que has dicho eso, me ha salido el icono de muerte a tu izquierda, tú. A la izquierda de tu nombre. O sea, el juego me lo ha dicho sugerentemente. Tío, el barco ha quedado horrible a nivel de posición. Sí, porque no se ve una poronga, de hecho. Vale la pena tirarse por el cañón, pero bastante bajo. Como cada gente que ya hubo mojado. Ah, por cierto, Waka, irás a ver la película, ¿no? Sí, tengo pensado ir a verla. Lo que pasa es que ahora veré cómo lo hago. Porque la universidad me come, pero... Ya veré cómo me la ordeno. Bueno, ya hay ganas de ver la peli. Sí. Vale, niño. Ya tenemos aquí ya varios copres que llevar. Yo te ayudo. Vale. Daniva. Cuidado con Kylian, que tal vez cuente un spoiler de la película, ¿eh? Como lo haga, le pongo una hostia. Como lo haga, le pongo una hostia. Por favor, Kylian, no lo hagas, ¿eh? Porque, literalmente, para una vez que quiero ver una peli en la vida, ¿sabes? Le metes permabando. Yo le meto permabando. Es que no me gusta mucho la gente que hace spoilers. O sea, no le veo la razón. Exactamente. Si nada que hay spoilers, me quedan la punta. Yo no me... Yo me estoy... Estoy intentando... ...redes sociales... X del último comentario. Ah, vale. Que se vuelva de mi consejo. Ah, vale. Que gratuito. Pero aquí un poco de respeto, ¿eh? Kylian, la bromita guay, pero un poquito de respeto. La madre del po... ¿Eras tú? Sí. Ah, vale. Ya decía yo. ¿Cómo has aparecido de repente? ¿Qué has hecho? ¿Era troleo? Sí. O sea, pero ¿qué has aparecido? ¿De dónde? De ahí. De atrás de la terraza. Ostras, ni mentira. Al final te gusta, ¿eh? Gastar 300. Así me gusta. Ya te vas volviendo de los míos. Te te levanta la cara. Daniva, mírame un segundo. Daniva, mira. Solo esto, mira. Solo digo una palabra. ¿Sabes? ¿Vale? Y mira. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Vale. Sí. ¿Cómo estás, niño? Es mejor con la espada, por cierto, guapa. ¿El qué? Ir a la isla. Mucho más rápido. Pero ¿puedes hacerlo incluso estando en el agua? Sí. ¿En serio? No, en el agua no es del todo. A ver, pero mira. Desde la prueba del barco puedes hacerlo. Mira desde dónde. Estoy llegando porque este barco a mí me marea. A ver. Así, ojo. Claro, si te sale bien. Si no, te jodes. Bueno, depende. La verdad que es brutal ese atajo. Mejor que un cañonazo. Lo he dicho. Es mucho mejor que un cañonazo. Tranquilo, Kilian. Si te conozco bastante, esa es esta por aquí. Ah, por cierto. Escucho que no es un cañonazo cerca. Deberíamos recoger las cosas antes de que vengan. Sí, estoy recusiendo las cosas. La fucking parca. Vamos a tomarnos dos ya en serio. Sí. ¿Qué tenemos que buscar ahora? Ya está. Tenemos la llave de cripto. Ahora simplemente hay que ir al sitio. Ah, entonces acabamos de salir de... Vale. O sea, literalmente... Dejar las cosas por mitad del agua. ¿Eh? Dejar las cosas por mitad. Porque se recoge con el arco. Es mucho más fácil. Por recorrer. Espérate, que voy a matar aquí un par de cosas. Se está peleando aquí un esqueleto y una de... Vale, cuidado. Me preocupa más el grande. Espérate, mira. ¡Cariño! ¡Ostras! Ahora estoy bien. Me ha mandado de piso. Es que tienes que saber countearlo. ¡Ostras, tío! Ya está. Y no me ha quitado ni daño. ¿Sabes? ¡Ostras! Vale, mucho cuidado. Vale. O sea, cuando sabes jugar a este juego ya sabes countear fácil a los bichos. ¿Habéis dejado las recompensas en el agua? Sí, para con el arpón. Ah, vale, vale, vale. No, lo digo porque no se hundan. A ver. Si las recién saltadas no se caen. Mira, Shaven está diciendo... Eso, Shaven, recoge cosas. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Acabo de... Quiero probar algo. Me has dado la curiosidad, Daniba, con una cosa de esto. ¿Es el no llega? No funciona. Sí llega, sí llega. Pero tienes que apuntar hacia abajo un poco. Eh... Gente. ¿Qué pasa? Está el galeón ahí. ¿Qué galeón? Ah, no, que es un galeón esqueleto, vale. Ah, vale, me habéis asustado. No, me asusta yo el primero que he visto el galeón en 4K en mi cara. No se puede. He visto... Vale, pero es galeón esqueleto. Podemos matarlo si queréis, ¿eh? Pero puede... Pero puede... Llamarlo. Vamos, Shaven, tú puedes. Me cuesta. Me cuesta. Espérate, que voy a por un cofre. Déjame a mí, déjame a mí si quieres. Espérate. ¿Llegas hasta este cofre de aquí o está muy lajo? O no, está muy lajo. Vale. ¿Cómo es? Vale. ¿Quieres que pruebe yo el tiro? Venga. Ya te voy a decirte cosa. No llega, ¿eh? Y le he metido bien, pero no llega. Bueno, acércate, Daniel. Lo que he hecho. Recógeme un... Vale, gracias. Vamos a por el galeón ese que está a la derecha de la isla. ¿Lo veis, no? Sí. Galeón de la derecha de la isla. Ah, vamos a por el barco esquelético ese, dice. Sí, ¿no? Vale. Lo aprovechamos. Mira la parca, a ver si se ha ido la parca, tío. Que me caí un video. No, no se ha ido. De hecho, sigue aquí, pero ¿qué coño haces? A ver, sé que... Espérate. No sé si es la... A ver, es que... Vale, mientras vos... Mientras vosotros estéis con eso, yo me voy a encargar de la comida. Bueno, primero voy a cocinar una chuleta. Yo voy a encargarme de preparar comida para la cripta, ¿vale? Que aunque parezca una tontería, luego nos va a servir que os cagáis. Porque es que eso luego es fundamental. Yo tengo carne de cerdo, de hecho, creo. Sí, lo bueno es que tenemos dos para cocinar, ¿eh? Tienes otro hueco aquí. Es lo bueno. ¿La han quedado a subir? Hay que subirla, pero hay que prepararse, ¿vale? Que alguien empieza a cocinar. Sí, yo me encargo. Cocino un coco. Víctor, conduce tú. A la derecha. Pero no gire mucho, ¿vale? Que luego es muy coñazo girar también. Vamos a por los señores... A por el galeón esqueleto. Preparaos balas de cañón y cosas de estas, ¿eh? Mientras vosotros... Mientras vosotros atacáis al galeón, yo voy a recoger la comida y me voy a poner a pescar mientras atacáis. Comiéndote la banana, literal. Vale, está más claro. Espérate. Espérate, voy bien. Cuidado, cuidado. ¿Ya la estáis liando? Sí. Es la segunda vez que la hacemos. Yo no puedo. Yo estoy cocinando. Soy el chef. Uno tiene que reparar. Uno tiene que recoger el agua y otro tiene que navegar. Víctor está navegando. Y en caso de emergencia yo estoy ahora en modo flexible. En pocas palabras significa que en cualquier momento, si necesitáis, me ayudan, me avísen. Esa música... Vale, sí. Está bien, ¿sabes? No, por la tos. Por la tos, pregunto. Creo que me voy a colar en su barco. Porque tengo petardazos. Cuidado, Vicky. Que, a ver. Tengo una idea. Sí, sí, tú dispara, tú dispara. Yo me voy a colar en su barco. Yo también. Molaría que con la tironina te pudieras deslizar. Ostras, espera, espera, espera. Acércate, acércate. Ostras. Mirad esto, mirad esto, mirad esto. Lo que estoy haciendo, mirad lo que estoy haciendo. Sí, 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 sí. Sí, ya estamos de aquí. Sí. Bueno. No me ha funcionado. Comienza a ser la canción de Ratatouille. Uno tiene que reparar, ¿eh? Sí, pues yo hasta que no venga la sirena no puedo ayudar. Me ha salido mal la jugada. Sí. Estoy disparando. Estoy llegando, ¿vale? Eh... Espérate, lo voy a... La madre del pollo el agua. Horrible, mira abajo. Hostia, que tenemos todo el primer piso montado, gente. Hostias. Vale, que uno repare, coño. Uno que no le... Yo me meto en el agua. A mí me da igual, yo me meto. Yo quito el agua, ¿vale? Vale. Lo malo es que el agua me mueva y no me deje reparar. Eso sí que es horrible. Sí, pero ya no hay tanta agua. Sí, sí. Yo ya me estoy cargando. Ya he tapado un agujero y con este van dos. Ah, sí. Víctor, Víctor, ve girando hacia el galeón. Vale, perfecto. Vamos. No nos deje de focuchar, que no me haría mucha gracia. Vale, perfecto. Ya lo tenemos reparado todo abajo, ¿vale? Bien. Vale, yo voy a hacer la misma técnica del arpón. No sé por qué me gusta tanto. Le fundimos balas, ¿eh? ¿Has visto a qué velocidad dispara esto, no? Eh, gente girar, gente girar, gente girar, gente girar, gente girar. Vale, ayúdame. Vamos a hacer el giro roto. El giro... El giro rápido. Gente, ayúdame. Ya salió bien, ¿no? Ah, vale. Ven girando para el lado contrario, Víctor. ¿Vale? Dale, dale, dale. Sí, sí, que estamos tirando de esto. Es que ha tardado mucho. Es pesado, ¿eh? El este. No veas. ¿Dónde está? Está ahí. Enfrente. Es que no vamos a comer de la cara. Ahí va de cara a cara, ¿eh? Lo voy a coger, ¿eh? Os lo digo ya. Ostras, viene... No, que viene él. Que viene él, correr. Claro que viene, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? Venga. Chave, en el alto. Se te ha quedado. ¡Oh, tía puta! Venito. Vale, guaca. Mátalo de abajo, que no te caes. Estoy incendiando, sí. Estoy encargándome de eso. No te preocupes, estoy en ello. Chaven, ven aquí. Chaven, ven aquí. Qué rápido. What, what, what? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se está inundando ya, ¿eh? Creo que me... Lo he conseguido, lo he conseguido. Vale. Perfecto. Vamos, gente. Gente. Gente, ¿qué me hago? Sí. Me he matado. Me he matado un bug. Otra vez. No, 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 no. Sí. Vale. No, eso es TP. Vale. ¿Dónde estaba el barco específicamente? Que hay que ir a la... Pues donde acabo de palmar. Aunque las gaviotas lo di... ¡Eh! Ya lo estoy viendo. Mira. Está ahí. Está aquí. Víctor. Víctor. Recto. Recto. No giren mucho. De hecho, vamos a tirar el ancla. A ver, pon el timón recto. Vale. No, no. Suelta, suelta. Ya me suelta. Tiene que salir las cosas ya por aquí, ¿eh? Es aquí. Sí, pero estamos demasiado... Demasiado media. No lo sé. No tanto, más o menos. Pero... A ver, depende de dónde pongan las cosas. Están enfrente, ¿verdad? Ya la he visto. Sí, están sal... Madre mía, cuánta cosa. Sí, mira. Ahí está. Esto es mucho, ¿eh? Sí, hombre. Es un galeón. ¿Qué quieres que salga? Eso cuesta mucho más matarlo. Vicky, aquí. La caja, la caja, la caja, la caja. Dame... Dame la punta 2, Víctor. Que no huele mal. Dámelo, dámelo. Yo tengo... No me recojas, que iba a ir... Víctor, dame la de esta. Voy a lanzarme, ¿vale? Yo me voy a lanzar también. Vale, se están hundiendo las... ¡Eh! ¡Otra misión, let's go! Caja de suministro. Aquí. Cuidado, Víctor. Coge esto con cuidado. A mí no. Sí, dame un segundo. Voy a coger esa gema. Ahora te la cojo. Coge la cosa y yo te la traigo. Uy, ahora me la coges. Vale. ¿Uyo? No, no. Espérate. Vale, tengo la gema, gente. Vale, recógeme ya a Víctor también. Ya está todo. Vale, ya voy. Estoy preparando esto. Hola, mi amor. Bueno. Vale, perfecto. Perfecto. Gente, hay que ir... ¿Dónde está el cofre de...? Hostia, eh. Tenemos que ir a Mermet's Heatwale. ¿Vale? Vale. Mermet's Heatwale, ¿no? Mermet's Heatwale, exactamente. ¿Está muy lejos de aquí? Sí, eso es una isla, pero no sé dónde está. Eso es el problema. Tengo la llave de cripta. Por cierto, la llave de cripta es de oro. Eso significa que es bastante buena, claro. Soy acaparador 57. Tiene sentido que sea de oro. Me tengo que ir un minuto. No te preocupes. Quédate aquí y nosotros ya nos encargamos de... La pregunta es, ¿temporal o adormir? Adormir, obviamente. Escucha, dile que se instale el autoclicker. ¿Tienes el OPE autoclicker? Ah, sí. Pues activalo. Entiéndelo y ponlo cada 5 segundos, ¿vale? Le pulsa F6 dentro del juego y que ataque la espada y así no te... Eh, Dani va. Como no habéis visto este boquete, mira baja. Mira qué grande. Mira qué boquete, bro. Bro, bro. Mira qué boquete. O no de este boquete es que no funciona ahora mismo. Pero no sé. Mejor. Es que ese boquete no afecta hasta que no se hunde mucho el barco. Es lo bueno. Ya, pero... ¿Dónde teníamos que ir? ¿Dónde? Mermaid's Headway. Espérate, voy a buscar la llave. He puesto la llave en un sitio visible para que la podamos encontrar. Mermaid's Headway. Sí, idea, guay. Ya la he encontrado. Vale, ¿cómo está el centro? Vale, hay que ir por... Ahí, hostias. ¿Quién no? Daniva. ¿Sí? ¿Quieres saber algo gracioso? Claro. ¿Tú sabes lo loco que se va a volver... YouTube... Haciendo los subtítulos? Hostia. Sí. Oye, ¿quién me ayuda? Eh, voy. Esto pesa un carajo, tío. Que esto... En un balandro no me importa dos personas. Pero, tío... En este... El Galión sí que importa. Por cierto, ¿veis esos dos rayos que...? Vale, veo en fin. ¿El Gal, qué pasa? Nada, que vayamos. A tomar por culo. Me veía el... A ver... ¿Tiramos bien o estamos mal? Que no de una por otro, tío. A ver, te veo yo. A ver... Izquierda, más izquierda, izquierda. Tú mandale un día a la izquierda. Vale, pero avísame con mucho aviso. Y aparte que nos vamos a poner una piedra. ¡Pon! Voy. Verecha, ¿no? No, recto. ¿Recto, en serio? Sí. Hostia, espérate. Que estoy girando más izquierda, sí. Menos mal que he bajado a reparar. Porque si no... Olvidaros del barco. Ya te va recto, por cierto. Hay una piedra otra vez en medio, pero está más lejos. Creo que no... Tengo una pregunta, Daniva. Si saco el agua del segundo piso y la tiro al primer piso, cuenta. Cae otra vez. ¿Cae otra vez? Claro que cae otra vez. Pues no cae, ¿eh? Pues la acabo de tirar aquí y no... Y funciona, ¿eh? Bueno, más o menos funciona. Más o menos, sí, vale. Tienes razón. Más o menos ha funcionado, pero a la vez no. O sea, es un poco raro. Es un efecto de vista. A lo mejor es que gira el barco para un lado y parece que se ha vacío. Porque cuando el barco gira el agua de dentro, también gira, por cierto. Se mueve. Tiene lógica. Es que el galeón está muy guapo, ¿eh? El galeón, que es el último barco de todos. El gordo gordo. El gordo gordo. Este es el gordo gordo. El gordo como yo. Oh, oh, oh. De arriba. Oh, mira, mira lo que hay abajo. ¿El qué? ¿Lo de la sirena? Oh. Sí, pero no hay nada. O sea, y mucho menos si esto es una puta mierda, ¿eh? Vaya. O sea, a ver, mirad lo que es esto. Si es un santuario, una raíz. Ok. ¿Y qué te interesaría que fuese? Hostia, pues justamente esto es una raíz. O sea, que esto es lo de las batallas. Tira la ancla. Vale. Gente, batallas, sorpresas. Suelta eso, ¿viste? ¡Al agua, pato! Ah, bueno. Si sabes lo que es, ya. Hay que bajar a tope. Todo va bien. El baby que es que... Vale, el problema es que... Bueno, Shabell no va a tener que cubrir el barco. O queréis que lo cubra yo, me da igual. No, no, se cubre eso. Y si no está Shabell. Lo va a cubrir, pero a feca. Lo va a cubrir tremendamente feca, exactamente. Su mirada va a hacer que los enemigos se vayan. Ah, por cierto, no hay ilusiones porque no hay botella, ¿vale? No está la botella de 7.000 y pico hasta 10.000. Qué pena. Es que para tener eso hay que tener papel. Y no tenemos que ir al de ese. Es increíble que no te ahogues, ¿sabes? Aquí. No, está hecho a propósito. O sea, yo te digo que con una tal take de estas largas me ahogué. Dios. Y hay que bajar mucho más abajo que esto. Te tienes que tirar como 3 o... Vale, ¿es aquí? ¿Es aquí, gente? ¿Esta es la entrada? Creo que sí, pero tengo que mirar. La entrada no es exactamente la entrada, ¿sabes? Es un trozo de piedra con una concha que le abre el camino. Vale, ya he encontrado la entrada. Joder, acabas de bajar, macho. Claro, pero es que yo no lo sé. No me lo sé de memoria, pero sí que veo más o menos donde... Espérame, espérame, ¿por dónde? Ya no lo sé. No, está aquí abajo. Está por la entrada, literalmente. Vete a la entrada, coño. Mira abajo. Estoy yo abajo. Ah, ¿cuándo habéis bajado ahí? Yo ahora mismo. ¿Me ves? Sí, sí. Aquí. 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 Pues entonces era donde decía. Sí, pero es que tienes que bajar por aquí y te ves. Claro, pensaba... Es la entrada, pero no es exactamente la entrada, ¿vale? Pensaba que era más grande. No, es mucho más pequeña. Por eso te he dicho, la entrada no es la entrada. Vale, espérate. Voy a activaros esto, a ver si puedo... Desde aquí podemos volver al barco, ¿eh? Sí, pero no vuelva ahora. No, no, ahora no tiene sentido. Vale, espérate. A ver si la puedo abrir sin gastar bala, ¿vale? Espera, ¿quiere que lo entiendo ya? Ostras, se viene batalla. Hay una manera, hay una manera, ¿vale? Ya está. ¿El qué has hecho? Abrir la puerta, es que hay que abrirla. Saben, estamos abajo, ¿vale? Cúbrenos el barco, ¿vale? O sea, estamos en una batalla abajo de... En la zona esta que brilla. Ah. Pues estamos aquí porque vamos a luchar en una cripta, ¿vale? Si quieres... Cúbre el barco y si no, ven, directamente ven. Pero... Sí. O si quieres mírame en el directo y así sabes qué es. Por si te interesa bajar o no. Bueno, esqueletos de un disparito corto van a matarlo, ¿eh? Madre mía, el temazo. Tener cuidado con los explosivos que hay. Como ese que hay en medio. Me cago por el boca que me has dado. Sí, pues es que el boca casi se trae así. Bueno, espérate, que ahora también viene el esqueleto. Pero para aquel viene la mandanga, de verdad. La misa es de esqueleto, ¿eh? Tener ojo. Hostia, guaca no venga, ¿eh? Te estoy viendo. Una cosa, recabes, ¿no? Ahí baja. A ver, te vas a detenir. Opcionalmente te vas a detenir. Me voy a morir. Quiere un coco. Lo que pasa es que tengo tu vida. Dame, dame. Toma, 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 toma. Gracias, pero es coco. Hostia, que viene el bicho. ¿Qué bicho? ¡Oh, lo quiero! Voy, 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 voy. Ha sido Daniva, ¿ves? Yo por lo menos controlo. Yo te cubro, Daniva, yo te cubro. Oh, no. Espérate, os quito el escudo, ¿vale? Dame un segundo. Para quitar el escudo hay que dar al gordo, ¿no? Al que está, al que está agachado. Me he muerto, gente. Ya vamos. Me han venido como tres gordos a matar. ¿A que me voy a revivir? ¿Cómo que no puedo reanimar? Porque tienes 40 bichos detrás tuya. Ah. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo justo tú. Se ha acabado. Se ha acabado. No, no le ataquéis a los pichos esos con eso. Porque no le hace daño. Pues lo ha matado, ¿eh? ¿Si le hace daño? No, lo sabía. Hombre, si no le hace daño, yo ya me rayo. Sí. Porque estamos empezando a levitar. Ah, vale. Ah, claro. El agua. Es que eres muy guapo. Oh. Preparad que ahora vienen los brazos. Bueno, yo seguro. Ostras, ahora sí que viene lo horrible. Una pregunta. ¿Saben cómo está la... ¿Cómo no está la mora en la costa? ¿Qué es eso? Yo no veo nada. Ah, entonces perfecto. Estoy una de cerca. Perfecto. Vale, estoy con vosotros, gente. Maldita sirena. Sí. Ataca por todo. Marín. ¿La sirena no era buena? No. Eh, sí. Esa no. Sí, pero hay unas que nos atacan, no. Sirena líder. Te estoy viendo, cabrona. Ven aquí. Póngame. Una muerta. No sé. Ya os cubro, gente. O acabo de matar a la sirena que estaba haciendo daño. De gratis, literalmente. Más sirena, gente. Vamos. ¿Quién quiere más condumio? Dale, dale. Dos de... Dos de... Vale. Bien. Ostras, ya nos están pegando que te cagas. A mí no. No tanto, a mí. Vale, bien. Una menos. Qué temo, man. Qué temo, man. Literal. Ojo. ¿Hemos acabado o queda una ronda más? Hasta que... Hasta que no salga un bicho que ponga. Líder de la cripta no termina, ¿vale? Vale. Obviamente cuando lo matemos es cuando termina, ¿no? Lo lógico es que sean tres fases. No, son más. Ostras. Están insertas cinco o seis fases. Hasta. Pero lo hacemos de chill, ¿eh? Díselo a los gordos. A esto hay que tirarle una cargada entera, si no lo mueren. Mierda. Subimos. Me acabas de spawnar mi cara, tú, pero... ¿Hay cajas de munición por aquí? Sí. ¿Dónde? Ah, vale. Ya la he visto. Claro. Se me ha desintegrado el... Se me acaba de literalmente convertir en vinchilín el tridente, tú. Ostras. Cuidado. Ostras. Y encima salen estos esqueletos que son... bastante duros, derro, ¿eh? Espérate. Tengo uno. Tengo uno. Vale. Perfecto. Y este. Recuerda que si pulsáis la X podéis soltar las cosas, ¿vale? Hmm. De hecho, no solo soltarlo. Me refiero al aspecto de que si está cargando también lo podéis dejar de cargar. Y bueno, ves que se está llenando otra vez, ¿no? Sí. Más siren. Vale, cuidado, ¿eh? Pero... Por ahora es lo mismo, ¿no? O sea, que tampoco hay peligro. No, siempre es lo mismo. La cruzca es lo único que está floja, ¿no? Pero porque es lo mismo siempre. Pero por eso, aparte... Cuidado. Cuidado que vienen, ¿eh? Y una líder. Sí. Una líder. La que te va a ti. Esa precisamente. Muerta. Bueno. Cuidado la... La cabrón. Muerta. ¿Quieres? Vale. Otra líder, hija de puta, te veo. Ponga. Si quieres venir de aquí abajo, ¿sabes? Sí, me acaba de paunar una líder en mi cara. ¿El qué sabes? Perdón. Esto está vacío, ¿eh? Le he dado. Perfecto. Muerta. Porque le acabo de meter el bazucazo de su vida. Todavía no es fin, ¿eh? Aún queda más ronda. Pero vamos bien, ¿eh? Creo que viene la cripta ya, al final. He escuchado un sonido de... ¡Bing! Como si te vas a matar de alguien. La pregunta chave sabe entrar aquí. Sí. ¡Eh! ¡Apártate! ¡Apártate! Ya está. Ya me he encargado. ¡Eh! ¡Me encargo! ¡Ayuda! Voy. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Pero déjame revivir. Es por el tridente, tío. ¡Mira, mira, 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 mira! Alejaros, 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 que me mata. ¡Buah! ¡Ay, que me he quedado atascado! ¡Qué coño! ¿Seguís vivo alguno? No. ¡Es muerto! ¡Es muerto, 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 muerto! Yo también. ¡Es muerto! Escúchame, no pasa nada porque seguimos... Sigue la ronda, ¿vale? Entonces, ¿reinicio o que me dejo morir? No, sí, reinicio. Estamos a los fras muertos. Sí. Bueno, no pasa nada. Ahora cuando entres, da igual, te damos la bienvenida de paso. Yo tengo miedo de que esta música tenga copyright. No. No debería. No. La he compuesto lo mismo, ¿verdad? Si quieres, ya quédate. Tendría que guiarte. Y encima, cuando morimos, pauneamos ya en la zona de batalla. Prácticamente. Os abro, venga, con la paune. ¿Estáis? Sí, sí, a ver si me deja porque no me deja sacarme objetos ahora mismo. Se me ha bugueado. Un pelín. Creo que yo lo llamaré. Víctor ha llegado y... Vale, ¿estáis todos? Sí. Sí, lo estamos. Entrad, entrad. Entrad, que va abierto. No he abierto. Cuidado. Apartaros ya. De ahí. Apartaros, 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 apartaros. Muerto. Ese era el único que faltaba, tío. Nos han reventado los barriles. O sea... Es que son muy peligrosos. Más esqueletos. No, pero estos son más malitos. Sí. Pero aún así no nos podemos fiar. O a tridentazos. O a espadazos. No, es que espadazos son de hierro. O sea que son muy... Ah, pues me lo traigo rápido. Bueno, entonces serán una especie de... Son un hierro raro. Vale. Sí, con el tridente vale la pena. Pero tú los matas de un golpe o te esperas a que cargue dos de tres el tridente. Un golpe, o sea, literalmente apunta y dispara. Ostras. Ah, pues yo le estaba cargando un disparo. Ostras. Mira lo que he conseguido. Tengo un barril explosivo. Ya está. Tranquilo, está todo planeado. Ya está. Sí, vivos, vivos. Ostras, hay que irnos detrás. Tío, es tío. Espérate, Xaven. Voy a por Xaven, ¿vale? Yo voy, yo voy ahora. Xaven, espérate que te llevo en metro. Entra. Adiós. Entra Xaven conmigo. Ole, mi amorcito. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Que vienen, que vienen. Vale, perfecto. Ah, pero eso es un bug. A mí me sale que está nadando contra un barril infinito. Ay, la piña, quiero la piña, quiero la piña. Que es súper útil, tío. La piña nos va a venir bien para las criptas. No, 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 que nos viene bien para las criptas. Gente, tiene un toque de vida, eh. Cuidado conmigo. Toma, 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 toma coco. Toma un coco. No, toma coco. Espera, espera, espera. Rápido, rápido. Toma coco. Toma, corre. Suelda al tridente, suelda al tridente. Mierda. Gracias. ¿Quieres más cocos o con eso bien? Bien, bien. Vale. Cuidado que vienen. Vale, yo voy a acercarme, que yo tengo escopeta. Sálvalo, yo te cubro. Tío, qué pesada la sirena. No he llegado, tío. He tenido que meterle una mordida a la piña, ¿vale? Es que si no... Me han dado la muerte a azul. Eso está guay. Derrota a sirena al líder, gracias. ¿Una cosa? Sí. El maestro, es que ya, además. ¿Te tengo que ir a la maestra? Eh, más... Ostras, ya está aquí el maestro de la cripta. ¿Sí? Sí. O sea, matadlo, que es el último. Sí, sí. Venga, yo estoy... Pero necesito munición o tridente, se estoy buscando. No tengo ni arma, nada. ¡Ah! ¡Lo siento! Sí, lo sé. Me están atacando, que no tengo una porón. Nada. A mano floja. Espera, ¿sabes? Te salvo, te salvo, ¿sabes? Aguanta. A mano floja. Lo salvo yo, Vicky, cúbreme. Que me están atacando. No, ya no. Yo también, voy a ayudar. No da tiempo. Sí que da tiempo, sí que da tiempo. ¿Habéis revivido? Sí, sí, sí. Vale. Me ha reventado igual la vida. Yo le estoy dando escopetazo. Ahora te salvo, Daniva. Un segundo. No, me está matando, me está matando. Lo sé, lo sé, Daniva. Voy a morir, pero ahí estamos. Me va a matar, me va a matar. Cuidado, eh, cuidado. Cuidado que te hace daño. ¿La habéis matado? No, pero... Uf. Hostia, me ha venido una y me ha matado a mí. ¿Dónde estás? Al lado, cerca. Sí, detrás tuya. Me van a matar, pero lo voy a intentar. Sí, porque la tiene al lado. No puede ser. ¿Eh? Necesito vida nueva porque me han reventado. Vamos, Sabens, confiamos en ti. Confiamos en ti, Sabens. ¿Eh? ¿Eh? Creo que... A muertes. Es volver a la de este. ¡Qué guapo! Los enemigos eran mi novio. ¡Jajajaja! Todo mal. El idioma. Bueno, se mata. ¡Vamoo! ¡A por todas! ¡Vamoo! Acabo de abrir para los que vengan al mundo. Estoy llegando. Estoy llegando. ¡Ya estamos! Joder puta. Tú me has matado. Voy a matarte. Tiene vida, ¿eh? Sí. Tío, malditas sirenas normales. ¡Ha muerto! ¿Ha muerto? No, no, que está haciendo el grupo. Cuidado, alajado. No tengo más. Hostia, la música, eh. ¿Ya? Ah, no. Me van a matar, me van a matar. Vale, ya me he curado, ya me he curado. Dios, la banda sonora. Por el suelo. Brilla en verde. Aquí hay una. Mira, la ves, ¿sabes? Estoy aquí, ¿me ves? Mira, ahí está. Cógela, cógela. Bueno, pruébala si quieres, aunque hayamos acabado. Hemos ganado. Tesoro de los Asiens, let's go. Tres mil de oro. Vamos, vamos, vamos. Ostras, es cierto. ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo, Daniva? ¿La cripta se cierra o algo? Sí, pero no se llena de agua. Ostras, me voy a llevar el tesoro más grande este, Daniva. Guardadlo aquí, guardadlo aquí todos, tío. ¿No? Guardad que esto se guarda aquí todo y luego volvemos al barco y se reclama. Sí, eso sí. Pues rápido, rápido. Pues aquí no hay que ser tan rápido, ¿eh? Gestionar, recordad. Escuchadme, recomiendo que todos los cofres los guardéis. Todos los cofres que se abran que los reviséis antes de meterlos. Ah, vale. Porque podemos optimizar el número de cosas que llevamos. No sé si me explico. ¿La calavera esto no la llevamos? Claro, todo, todo. Todo, todo, todo. Eh, mientras estéis ahí yo voy a revisar una cosa aquí, ¿vale? Vale, papi. Vale, solo son bolsas de munición. Quería revisar por si acaso porque a veces... El tridente de las mares a lo mejor no lo llevamos, pero está muy mal. De que hasta a veces el tridente le quedan tres. Hay un tridente que había dejado aquí que estaba recién. Pues está casi muerto ya, ¿eh? Si quieres tridentes, aquí hay dos, ¿eh? O sea, tridentes hay. Vale, queda un espacio. No os preocupéis porque una cosa. O sea, cuando estemos a 20, uno va al barco, reclama las cosas y los tres que estemos abajo podemos seguir metiéndole cosas. ¿Almaceno este tridente? Lo habéis almacenado, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, ¿quién vuelve al barco para reclamar las cosas? ¿Sólo puede uno? ¿Sólo puede uno? Con que, mira, con que uno vuelva y reclame las cosas ya basta. Los demás podemos volver a guardar. Vale, entonces volver a mi barco, ¿no? Ok, ¿y qué podéis rellenar más cosas cuando yo le dé a reclamar? ¿Cómo es que el contrato ha aspirado? Te explico, el contrato es una misión que no habíamos encontrado de botella, ¿no? Era de estar de tiempo. Ah, vale, me ha asustado. El puesto, mira, lo de 11 pm del día 7, ¿no? Y las recompensas, ¿dónde están? ¿Es la sirena morada? Sí, esa es. Ostras, pues necesito a alguien aquí, si es posible, porque... Escucha, tú... Ayúdame con el timón y yo... O sea, con el cabestre. Escúchame, que la he cagado, ¿vale? Que he sacado las 20 cosas. Pero tengo una pregunta. Oye, ¿desapareció la sirena? Oye, es que te explico. Yo soy gilipolle y he sacado todas las cosas. No sé por qué, de tal, se enteraba. Oh, ah, vale. Pero... El tridente que hay aquí al lado, no lo metáis, ¿eh? Mientras voy moviendo el barco, ¿vale? No lo sé, pero... No lo sé. Sí, voy moviendo el barco. Ahora puede spawnar un poco random, tal y así. La cripta no tiene tiempo, ¿verdad? En un momento se cierra, pero no se llena de agua. Entonces creo... No se recarga tampoco hasta que no se abandone. Pero sí que hay un momento en el que se cierra. Vale, pues ya. Vale, a la segunda. Vale, Guaca, ya deberías tenerlo todo ahí. Ah, claro. Pero Guaca, todavía sigue Guaca bajando. Cada vez tranqui. Exactamente. Porque necesitaba... Porque necesitaba... Vale, voy a reclamar... Voy a reclamar yo... O sea, ¿alguien puede ir a reclamar a la sirena y yo tiro el arpón? Yo voy. Ok. Voy a... Sí, sí, voy a ver la distancia. No está mal. ¿Qué pasa? Que aquí está tu loro. No, ese no es mi loro. Mi loro aún no lo he sacado. Lo voy a sacar ya. Es que sale que aquí es... Que es de Guacamayo. No. No. El Guacamayo... El Camayo 05 de fuego, ¿no? Sí, el Guacamayo de la maldición de la... De esto sí es mío, ¿eh? La maldición de la maldición. Sí, ¿dónde está lo de las mascotas, tío? Es aquí. Está en el primer piso. Vale, mira. En la parte de atrás. Este es el mío. Este es el especial que yo tengo. ¿Dónde estás? Es el que tengo yo también. ¿Dónde estás? Ah, ¿no estás aquí aún? Bueno. Es que cuando tú lo viste... Sí, sí, yo también lo tengo. Sí, o sea, cuando tú lo viste, Danilo, ¿te acuerdas? Dijiste, ¡buah, para mí también! Sí. Que lo compré. Vale. ¿Cómo se pilla eso? Hay una tienda con puntos de dinero. Que también he pasado batalla. Pues eso... Gente, ya podéis rellenar más cosas si queréis, ¿vale? O sea... Bueno, se acaba de cerrar. Como que... No, no, no. Si alguien está dentro, podéis meter algo más. Vale, tenemos un problema, Danilo. Necesito que alguien venga pronto porque no llega el barco, ¿eh? Ey, se está llenando de agua. Está lleno de agua. Vale, entonces... Yo voy en una sirena de esta de volver al barco, anda. Antes de que va a caer. Mira, en la entrada hay una. Tenemos que darnos virilla. Sí. Yo estoy levantando esto como puedo y ahora me voy cagando leches al timón para manejar. Y luego cagando leches al otro, va. Vale, vale, vale. Ahora un segundo que necesito ultraconcentración. Vale, aguanta, 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 aguanta. Ahora. Y ya la verás, Danilo. Atento. Me pase. Bueno, puedo con este. Bro, no llego, en serio. Me estoy cabreando, ¿eh? Vale, escúchame, Vicky. Levanta el cabestrante. El ancla. Sí, sí, pero yo estoy preparando el timón en recto para poder ir a por las recompensas. Levántalo, ve levantándolo. Ahora voy. Me estoy aquí vigilando todas las recompensas. Sí, a mí me ha costado también cargar bastante. Sí, llave en el alto. Gracias. Sí, vamos, porque ahora voy a... Ahora quédate en el ancla, ¿vale? Vicky, ahora te digo cuándo tirarla, ¿vale? Que yo voy a manipular el timón. Que si no, se nos lía. ¿Tienes un ansioso con el modelán? Creo que no. Aguanta. Tírala en 3, 2, 1, ya. ¿Te ayudo, Dan? No hace falta. Yo llevo aquí un buen rato. No me recojáis. No, no te vamos a recoger. Vamos a lo otro. No te preocupes. Vale, ya está. Lleva aquí un buen rato. Mira, es que es mucha... Eh, ¿saben si se te da bien o le doy yo? Es que no estaba adentro, ¿eh? Ah, vale, vale. No lo digo para ir rápido porque es que, ¿sabes qué pasa? Que las recompensas se hunden. Sí, se lo sé, pero es que él no estaba aún metido. Es por eso. Sí, no te preocupes. Ya lo hago yo. No te rayas. Sí, está bien. Espérate, que aquí hay una cosa. Vale, queda algo más. Ahora miro, Dan. Sí, me da mal. Eh, no. No tiene pinta, ¿no? No, vale, pues ya está. Lo podéis recoger. Gracias, llamo. Ahí está. Vale, voy a mirar una cosa. A ver si la parca sigue aquí o no. Vale, perfecto. La parca sigue a FK ahí. La verdad es que no está. Ahora tenemos dos opciones. Ir a un puesto avanzado. Venderlo todo o jugárnosla a la cripta y luego ir. A la cripta, ¿no? Sí, a vuestra decisión. O sea, mira, no nos veis, ¿vale? O sea, que podemos ir perfectamente. ¿Dónde está la isla que tenemos que ir? A la izquierda. Yo me pido. ¿El qué? ¿Qué pasa? Cuando entregamos todo, terminamos esto para ver si hay todo lo que yo me tengo que ir. Sí, no te preocupes yo también, ¿eh? Sí. Ya las misiones extra son bastantes, ¿no? Ya son bastantes. Al final, tú pones una mision random y ya con eso te lo haces todo. Sí. Vamos a la cripta ya del golpe y ahí nos vamos. Porque la cripta es lo que nos va a asegurar cosas buenas. Claro. Y el mejor no es que hay que hacerlo con el puzzle. ¿El puzzle, si quieres, nos encargamos Daniva y yo o alguien se le da bien el puzzle? No lo puedo. Lo que queráis, porque yo el puzzle sí no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Daniva. Había que buscar las tres medallas, ¿no? Y luego había que mirar una... Te explico, Daniva. Yo me acuerdo de memoria. Las tres piezas tienes que ponerlas en el orden que te lo solicita en la cripta. Y luego con las columnas... No, no, no. Y luego las columnas tienes que ponerlas como salen las piezas. O sea, tú recogías las piezas y las ponías ya en orden automáticamente. Y luego tú ya las columnas, si no me equivoco, tú pones la figura que aparece. Había cuatro columnas y una era random porque no... Sí, ya la random pues tirar hasta que aparezca. Pero ese cofre tenemos que cogerlo sí o sí. Sí, porque es el carro, de verdad. Ese es el que vale la pena. Y luego... El timón. O sea, el cabestrante, perdón. Siempre me confundo. Vale. Pero maldita sea, ahora. Vale, perfecto, vamos. Ya ha cambiado la hora. Sí, lo sé. Ha cambiado. No sabéis lo bien que me viene porque si no yo hasta ahora no estaría haciendo mucho el directo. Ya, a ver. La verdad es que ha sido un día bastante curioso, hombre. Y yo mañana seguramente me voy a levantar a las nueve, me voy a gimnasio como siempre y misma ruta rutina. Y ya está. Oh, mañana gimnasio, hombre. Voy viernes a domingo. Por la mañana. Y... Izquierda, gente. Perdón. Dime. Ok. Izquierda, pura izquierda, de hecho. Vamos. Mierda. ¿Qué pasa? Posibilidades de encontrarnos con nuestro grande amigo en la parca. No jodas. Para que lo entiendas muy simple, las barcas son gente que se dedica a joderte la vida. Porque literalmente son los que van a ir a romper barcos y el maestril, como se llame. Megalodón. Megalodón. Mejor megalodón que craque. Yo me cargo de navegar, vosotros atacarles con los cañones. Vamos a bajar el ancla, tomar por culo. No sé hasta qué punto favorece. Es mejor porque le tenemos mejor puntería. Aunque es cierto que nos va... Y porque si él no... Es que Daniva, podíamos haber ido a la isla de la izquierda y nos lo librábamos, pero vale. Pero es que el megalodón da recompensa, que es la diferencia. La carne, sí. Es no solo la carne. La madre de Dios es rojo y está pasando por debajo nuestra. Hostia, Megalodón rojo. Eso sí es un problema serio. Es rojito, ¿eh? Mírale la aleta. Sí, sí, ya lo he visto. Vale, voy a... No me disparáis con ningún arma, Shave. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque si me disparáis con él... No, me cago en la puta. ¿No tenéis falas? La madre de Dios. Nos viene, ¿verdad? Me viene por delante. Mi vida está sufriendo. Vale, escuchadme. Escuchadme un momento, por favor. Necesitamos coordinación. Vale. Eh, Daniva, encárgate de los cañones. Yo me encargo de reparar. Eh, Sabens, encárgate... Me encargo yo de reparar, ¿vale? Eh, tú saca agua. Vale, estoy buscando el Megalodón para... Eh... Vicky, encárgate del cañón y si puedes, encárgate de... Bueno, no hace falta manejar porque está aparcado. ¿Cómo? ¿Pero cómo te mueres? ¿What? ¿Y cómo has reanimado tan instantáneamente? ¿Pero tú? ¿Pero qué? Oye, ¿qué hacemos todos abajo? Esto no es coordinación, ¿eh? No, soy el único que... ¿Dónde viene? Ni idea. Ese es el problema. Lo tengo. Muero. He muerto. Vale, que alguien vaya a reanimar... No puedo. Vale, escuchadme. No, abajo... Vosotros abajo. No os preocupéis. Me encargo yo de Daniva. Hay que te explico. Literalmente tenía un cacho de vida enano. No podía. Vale, encargado y reparado. Vale, tengo balas de cañón. Vea por balas de cañón. Daniva, yo me encargo ahora de atacar, ¿vale? ¿Dónde está? Está un poco de... Un poco de sida. Mierda. Me caigo. Se está hundiendo mucho el barco. Se está hundiendo mucho... Venga, voy a ayudaros. Vale, irá... Irá... Yo me encargo del ataque. No os preocupéis. Ah, sí. Sacad bien. ¿Por dónde viene? Me cago en su... Por delante. ¿Cómo? Me cago en la madre. Se ha hundido por la... Se ha hundido por la derecha. Da igual, da igual. Si necesitáis ayudar, avisadme. Bastante chido, chido. Piensa que el barco tiene dos pisos. Hostia, vale. Espera. Bastante, bastante agua. Vale, escucha. Yo estoy cargando todos los cañones. Sé que no es favorable, pero ya estoy hasta los huevos. Ahí no han disparado. ¿Cómo que no se han disparado? No asustes con eso. ¿Has visto una bala de cañón? Eh... No. Puede ser imposible. Yo creo que ha sido una rotura de... Sí. Vale, ya lo he visto. ¿El qué? ¿El megalodón? Sí. Vale. O sea, te he dicho que el megalodón con cuatro personas es lo más complicado. Se nota encima rojo. Hay que tener cuidado con un detalle más. Que el segundo piso, si nos llega el agua al segundo piso, casi que nos vamos a la verga, ¿eh? Vale, pero ¿cómo vais? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le he dado, pero... Pedazo castaña. Otra vez he vuelto el agua. ¿Alguien puede cubrir? Estoy yo... Estoy yo aquí tapando agujeros. O recojo... O recojo un poco de agua. No me jodas. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Gente, gente, gente. Que son muchos problemas. Como se nos viene mucho, ¿eh? Daniva, tenemos que haber huido. Huimos. Ya te huimos, gente. No, pero no. Escuchar, yo... Vale. Seguir reparando. Seguir reparando. No, sacar agua primero. Sacar agua. Sacar agua, por favor. Sacar agua. Yo me encargo de subir el mástil. No os preocupéis, que da tiempo. Teníamos que haber huido. La verdad es que sí. A ver. Es que sí, se hubiera podido ir en recompensa. Pero, claro, no le he tenido en cuenta de que... De que se iba a complicar... La avaricia rompe el saco, Daniva. A ver. Pero generalmente estoy acostumbrado a matar a Tirmagalodones. Pienso en ese detalle. Pienso en mi también. Sí, pero mira cómo está el temporal. No puedo ni mover el timon. Está a nuestra derecha, ¿eh? Está a nuestra derecha. Por si alguien le quiere atacar. Nos va a atacar, ¿eh? Preparaos. Míralo, míralo, míralo. Se ha asomado, se ha asomado. No, preparaos, ¿eh? Mirad. Uy, mirad, cuidado. Izquierda, ¿eh? Izquierda. Cierto que encima el temporal, ¿vale? Detrás. Detrás y abajo izquierda. Viene, viene, viene. Está viniendo. Se está llegando mucho de agua. Se está llegando mucho de agua. Vale. Y ir a... Ir a... A vaciar. Ir a vaciar. Ir a vaciar. Chaben. Chaben, loco. No, digo que como loco. Escúchame, que ahora se viene el segundo piso. Y el segundo piso también tiene... Vale, vale. Escúchame, escúchame. Reparar como leñes que yo me voy a acercar a una isla, ¿vale? Sí, primero hay que sacar mucho, ¿eh? Mucho más de lo que hay. Escúchame, si necesitáis mi ayuda, me avisáis cagando leches. ¿Qué? Me cae un rayo, me cae un rayo. Claro que sí. Coño. Es que te he cuidado. ¿Cómo estamos de cerca de una isla? Estamos cerca... No me digas eso. No, no sé. Todavía no, pero... Pero se llena mucho. Vale. Mucho, mucho, mucho. Necesitamos todo, ¿eh? El megalodón. El megalodón no ha dejado. ¿Pero alguien está reparando? Es la pregunta. Voy a... Venga, reparo yo, reparo yo. Vale, sí. Venga, reparo yo. Se ha ido el megalodón. Tenemos una parte positiva, creo. ¡Oh! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua viene megalodón! ¡El agua viene megalodón! ¡El agua viene megalodón! Agua me voy a... Nos hundimos, ¿eh? Nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos. No, a ver. Se nos ha hundido. No, no, no. Pero darle caña. Darle caña. ¿Por qué? Darle caña. Darle caña, no callar. Darle caña. Darle caña. Darle caña ya. Ahora mismo ya. Ya. Que... Ya, 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 ya. No, no se ha hundido. Se nos ha hundido. Oh... Vale. Escúchame. Uno se suicida e intentamos recoger las cosas. Que uno se suicide y que con el barco venga. Ostras. Aparece bien. Aparece bien. Si nos sale bien la jugada. Sí, porque piensa que nos pasaban a salir a flote. Pero, ¿quién se ha quedado ahí? Yo sigo vivo. Vale, mantente ahí. Y defiéndete... Y defiéndete a los tíos... No, pues no te metas tan abajo que te van a respawnear. Lo que voy a hacer. Buah. Qué complicado. Porque me estás dando tan tíos de espawnear. Teníamos que haber huido, Daniel. Sí, pero piensa que no estaba acostumbrado a eso. A ver. Todas las cosas han subido ya. Hostia. Espérate. Espérate que te... Espérate que te estoy buscando. Porque no te veo el nombre, ¿sabes? Eh... Eh... ¿Cómo estás de cerca? ¿De lejos? No tengo ni idea. Pero aquí el cofre del saqueador. Me lo llevo. Vale. Tenemos que ir a por Santa Iva ya. Vale, yo estoy aquí. Soy el único vivo. Hostia, eso es un problema bastante gordo, ¿eh? ¿Dónde está la isla? ¿Qué isla es? Buscar mermaids. Mermaids. Sí. Mermaids. Vale. Estamos... Estamos cerca, estamos cerca. Voy a intentar cubrir, pero... Que necesito encontrar un barril de comida, pero ya. Antes de que ocurra una desgracia mayor. Vale. Vale. Vamos. Vamos. Si me viene el tiburón o algo... Necesito a alguien en el mapa. ¿Sabéis manejar el mapa? Vale. Vale, yo me encargo de la navegación. Yo estoy aquí con los objetos. Es lo bueno. Siempre que haya uno con los objetos, todavía se puede rescatar todo. Vale. Guíame con el mapa, corre. Vale. Las velas, las velas. Y las velas, ¿cómo salimos? Vale, perfecto. Vamos. Exactamente. Pero ahora voy a mover esto un poco para que vayamos a favor del viento. Vale. Quienes que ir a full de mando. Cuando yo te diga para, ¿vale? Para. Vale. Ahora giro que te estoy poniendo las velas bien, ¿vale? ¿No acordáis por dónde íbamos? Si vais por el mismo camino que hemos ido antes, probablemente aunque no os vayamos en la misma línea me encontraréis por el nombre. ¿A quién necesita comer? No. No. Vale. Vale. Dime. Vale. Full izquierda por ahora. Vale. Vamos. ¿Está bien Snake Island? ¿De casualidad? Eh, a ver, tú, díganos. No, estamos en Canon Code. ¿Cómo? Canon Code. Bueno, se lo sé. Vale. Dime el mapa. Izquierda, izquierda. Cuando lo vayamos acercando, veis diciéndomelo. Reto, 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 reto. Vale. Está yendo en medio hacia Mermites, ¿verdad? Vale. Sí. Ya empieza. Ya empieza el full de mango. Mierda. Se me ha olvidado. Encima para colmo. No tengo munición. Tengo un tiburón. Izquierda, izquierda un poco. ¿Un poco izquierda voy? Sí. A ver. Me mata. Mierda. Avísame. Vale, ya. Vale, perfecto. Pues ya lo tengo rectito. ¿A cuánto estamos de daño? Pues eso es la buena pregunta. Tengo dos tiburones. Vale. Evita el contacto. Me cago en su puta madre el que me viene loco ahora. Llegaremos en dos minutos. Dime que me da tiempo a curarme. Me ha dado tiempo a curarme tú casi. Vale. Concéntrate porque llegaremos en dos minutos. Escúchame, Víctor. Sube para arriba. Ayúdame con las velas. Mueve una vela a favor del viento. Lo que quiero ver es cómo está. Ah, no. Pues están bien. Están bien. Los he puesto bien. Perfecto. Me da que ir, cabrón. He puesto bien las velas. Hijo de puta. Toma, mira. Mientras sube Daniva, mira mi loro. ¿Puedo morir? Espérate. Tengo un golpe literalmente de morir. Puedes cogerlo con la F. Sí. Vale, estamos cerca. Estamos cerca. ¿Por qué es jugado? ¿Eh? ¿Por qué momento me pegan, eh? ¿Cómo que...? ¿Por qué? Como que es peruano. Me da un momento de coger. No me digas que te sale invisible. Hijo de puta, me ha matado. Me cago en su puta madre. No te mates. O sea, no reinicies. Vale. Aguanta ahí, porque también estoy dando información. ¡Ostras! Es invisible. ¿Cómo estaban las cosas? ¿Cómo estaban las cosas? ¿Cómo? ¿Todavía estaban bien? Vale. ¿Tú tardan más o menos en irse? No. ¿No tienes? ¿No tienes de vuelta? Vale, pues yo creo que... ¿Estáis viendo rectas a Mermaids? Si lo tenemos esto, lo encontramos todo bien. Mírame si quieres la cámara, Daniva. O sea, mírame en el directo y te informas. Vale. Tío, qué mala suerte. Me estaba comiendo un coco para no morir. Mira, voy al mapa para que veas cómo estamos. Mira, mira el mapa. Dejarme aquí. Estamos aquí. No, no, es mierda. Espérate. Vale. Está en Baywander's Refuge, pues por en medio de entre esas tres islas. ¿Cómo, cómo, cómo? Baywander's Refuge, que hay dos islas a la derecha. No me digas que vamos en mala dirección. Sí. No me jodas. No podía hacer nada. Me estaban atacando dos. O sea, que escúchame. Vale, vale. Ahora silencio. ¿En qué islas seré estas dos? Mira, voy a ir en el mapa. Tú miras el mapa y yo me encargo de la navegación. ¿Es ahora o nunca? Déjame, Víctor. Vale. Puede estar por toda esta zona, ¿vale? Perfectamente. Sobre todo. Y si quieres apresurarme, incluso... Incluso puede estar por una de estas zonas también. Hostias. Se van a hundir las cosas. No, seguramente ya se han hundido. Porque no veo nada. Eso no creo, pero... Todavía se pueden aguantar, pero necesitamos correr mucho. Estoy mirando el telescopio y no veo nada. Además, aquí está la crita que estuvimos antes. Es que no podemos perder eso. Que también tiene... ¿Y dónde está, Aníbal? O haces memoria ahora o estamos out. A ver. Se veía la calavera en grande. Espérate. Es que no es tan fácil, ¿vale? Ahí hay un barco pirata de luces. Que bueno. Esqueleto, ¿eh? Sí. A ver. Hay muchas luces. No veo luces por el suelo. No veo nada. Encima hay niebla. No hay mucha niebla. Ya. Es que si no perdemos criptas, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Ah, vale. Es por el evento. Gira la esquina a la izquierda, por Dios. Yo que he visto algo. Mucho más. Sí. ¿Ya ven dónde? Por el amor de Dios. No, me equivoco yo, perdón. Esa música no me gusta. Que es del evento. Lo que nos falta, vaya. Pero el evento es de la isla. Es que, ¿y este bus tan grande? Oye, me he caído del barco, pero ¿por qué me disparó? Cuidado. Te va a dar el poblazo. Te va a dar el poblazo, ¿sabes? Cuidado. Madre de Dios. No, tú. Pero que mala suerte es esta. Vale, voy a intentar volver al barco. Cuidado, cuidado. No, no. 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 No quiero perder las cosas, en primer lugar. ¿Hay que disparar? Están aquí. Creo. O eso no es. A ver. Date virilla. Están aquí. Vale, pues me combino contigo. Vosotros reparamos. Combino. Tira el ancla, tira el ancla. Pero espérate porque tengo que calcular. Había una cosa de esta al lado. Espérate, voy a mirar bajo el agua. ¿Vale? Date virilla. Están rompiendo cosas. Tengo que buscar las cosas, a ver. Creo que... Tengo que buscar las cosas. No. Creo que esto no tenía nada que ver, Danilo. Creo que esto no tenía nada que ver. No, no. Es que había tres barriles y estaban muy cerca del barco. No, pues están rompiendo abajo. Pero, ¿te apañas o cómo vas? Nada, vamos. Continuamos para adelante. Por abajo no se han rompido mucho. Se han rompido ya las cosas. Se han rompido ya las cosas. No se puede rezar. Tío, qué rabia me da cuando me ocurren estas cosas. Es mi culpa. No te rayes, pero consejo. Nunca te... Nunca atires ancla con un megalodón rojo. También. Voy a parar a la próxima. Que, tío, la había tormenta. No había ni tormenta. Se le ha pasado. De estar todo tranquilo a ver tormenta. Todo mal. Me cago. Tío, qué asco de juego. Estaba a punto de terminar de subir el cabestrante y me han golpeado. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Sabens? Están rompiendo de muchas cosas. Sí, pero no te rayes. Me encargo de la reparación. Lo que quiero es que saques el agua si ves agua, ¿vale? Que a mí el rol de reparación no se me da nada mal. Bro, que nos están rompiendo los mismos boquetes. Lo mismo boquetes, pero me estoy encargando de repararlos. Pero, ostras, aquí hay dos hoyos que como nos caiga el agua nos la meten entera. Qué rico, ¿no? Sí, otro reinicio. No, hombre, no. Porque me da depresión. Es que pedazo de hoyos, tío. Bro, hay cuatro hoyos en el primer piso. Pues yo estoy reparando abajo, ¿eh? Yo arriba no puedo estar. Qué mala suerte estamos teniendo. Un poquito. Muy, muy mala suerte. Pero no hay que deprimirse. Hay que ver lo que podemos sacar. ¿Los vamos al evento, entonces? ¿Los pegamos de patizón y de patizón? No estás mal. O sea, nos atacan por acercarnos. El evento es de estos como... ¿Te acuerdas de cuando matamos un lorde al final? Pues es de eso. Lo malo es que... Hay una probabilidad que la pata va a hacer. Repara. Vale, escúchame. Vamos directos a la isla. Una vez lleguemos dejarán de atacarnos con cañones, ¿vale? O sea, nos atacan por estar cerca, nada más. Una vez que acercas demasiado, nos dejan de atacar, ¿vale? Preparado. Ya está, vamos a intentar sacar algo al menos. Que aquí... De hecho, puede que haya cofre de la fortuna, ¿eh? El cofre de la fortuna vale 20k. Con eso ya sacamos renta, ¿vale? ¿Parece bien? Sí. Para compensar cargas. Sí. Eso sí, necesitamos proteger el barco hasta que llegue. Qué cañón esto. Venga. Mierda, me han golpeado. A mí también me han golpeado. Yo estoy escuchando castañazos, pero creo que aquí en este piso no es. En el primer piso. Sí. Vale, estamos ya enfrente. Ya nos dejan de atacar. Que rompan... Que rompan el primer piso por una parte está bien. Mejor que el segundo. Pero es muy jodido porque cuando se hundan... Cuando te vende. Ya. Cuando te vende, deja vendido. Pues hay una... Escúchame. ¿La jopo? Me quedo en el barco, ¿vale? Voy a reparar lo que he cagado ahora. No es. No es. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué os parece? A la isla. A la isla que está más atracada. ¿Qué os parecen las nuevas luces del barco? Que las he cambiado a azul. Muy ricas. Tal vez no nos vemos muy bien. Pero da un toque muy chulo. Escúchame. Si nos ataca ya el barco de la parca me cago, ¿vale? De hecho, yo... Sigue... Sigue moviéndose. ¿El barco? Sí. Un poco. Sí, un poquito, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos encima de la isla. Bueno. Guaca, si quieres, bájate del barco, ¿eh? Sí, ya voy. Es que... Yo lo vigilo, ¿vale? Y tirando a la isla. Vale. No, que sepapu. Hay una bomba. ¿Cómo que unas bombas? Sí, hay bombas, sí. No las reviente. ¿En esta isla puede aparecer el tío este del saco dorado? Lo que hay aquí. ¿Dime? En todas las islas puede aparecer el tío del saco dorado. Sí. Y una cosa que has dicho, ¿sabes? Tomo un regalo. ¿Un boom de esos? Sí. Así me gusta. Vale. Ya se ha dejado de mover el barco, ¿está bien? Vale, gente, empieza la raid. ¿Preparado? Joder, esqueletos metálicos. Oh, no. No, escúchame, este evento es de todo. No es solo de metálicos. ¡Ostras! Es de oro. A ver, y el último es un lord de esqueletos, ¿no? Con eso lo digo todo. La luz, darle con la luz a los de la sombra. ¿No lo veis? Yo me encargo de iluminarlos, pero que alguien los ataque. Yo voy, voy yo. Me mato. Hijo de puta. A ver, mirate. Vale, te voy a ayudar, Daniva, que ya lo sé lo he iluminado. No sé, pero no es que tengo que ir con el escalón metálico, de hecho. Aguanta. Voy a buscar una bomba. A ver si la podemos... Me voy a matar. Eh, ahora te salvo. Un momento, aguanta. Yo creo que de hecho va a ser chunga hacer eso, ¿eh? ¿Dónde? No te veo. ¿Dónde estás? Victor sigue vivo aún. Ah. Sí, sigue vivo. Es que ha dicho, y me mata, y ¿dónde me he rayado? No sé. Hostia, cuidado. Es que estoy pillando agua para los escalicos. Sí, es buena idea, Antela. Sí, eso sí viene bien. Tío, cuando quiero coger una cosa cojo la otra. Cuidado. Está bien. Victor. Un plancazo y para adentro. ¿Por qué no anda un dolor? No lo sé. Pero, ¿cómo se llama el logro? Lo tengo, lo tengo. Cuidado. Vamos, hay que continuar. Este, léntenme. Hostia, más, más bichos, más bichos. Aquí hay barriles de estos, de... De bomba. Sí, pero no lo uses ahora, para luego. No, no, no. Lo último es un tremendo dolor de esqueleto de no cazar final. Hay muchos barriles próximos, mucho cuidado con eso, ¿eh? ¿La revés también? Eh, ¿dónde vamos? Aquí, eh, aquí. Es que hay que matar muchos bichos y al final un Lord. ¿Vale? Así que... Y esta es la entrada. Donde estamos visti, Tori y yo es la entrada. Pero hay que matar a los todos antes de poder continuar. Sí, donde... ¿Dónde es metal? ¿Vale? Siguiente ronda, preparado. Pedazo de rafaja de explosivos, ¿no? Ya ves. ¿Qué estamos? ¿Apiñándonos? ¡Oye! ¡No puedo ir! Te veo volar, ¿sabes? Ay, me... Volarme, volarme. Yo he tenido modo esqueleto. Eh, ayuda. ¿Me vienen? ¿Me vienen? ¿Me vienen explosivos? Todo muerto. Y sigue en explosivos, de hecho. ¿Cómo estáis? ¿Habéis muerto todo? ¿Y ese sonido? Otra ronda. Me tardas aún te encargas que se me abre la puerta. Me morí. ¿Alguien llega? No, no. ¡Espera, espera! Aguanta, 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 aguanta. Creo que ya ha bajado. ¿Por qué no me deja meterme los cañones, tío? Me estoy cabreando. Muévelo, muévelo. No, 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 pero no me dejaba. Pues nada. Se me ha bugueado. ¿Quién ha hecho eso? ¡Ay, qué rico! ¡Ostras! Dos barrilacos. ¡Hola, buenas tardes! ¡Ayuda! ¿Alguien sigue aquí para ayudarnos? ¡Oh, Dios! Han explotado dos explosiones a mi lado. ¡Ya, guaca! Hay siete metálicos aquí. Pero se quita de encima. Míralo por el lado, bueno. Sí, pero... No, no, no lo has quitado. No, eso ahora no lo vamos a quitar. No te preocupes. Así. Sí. Cuidado con tocar a la gente cuando te diga ardiendo. Te imagino. Papu, donde estoy yo hay siete metálicos. Sí. Vale, sí. Aquí hay dos. Tengo cubos, pues. Tengo agua. Pues si antes lo he mojado y no le has hecho nada. El alto. Eh... No, no lo has mojado. Si no, iría más lento. Lo moja otra vez. Eh... ¿Qué acaban de tirar? Le has tirado a nuestro barco fuego artificial. ¿Quién ha sido? Espérate, tened cuidado con la barca. Por si tuviera barca. Ya estarán celebrando la victoria. Voy a ver, voy a ver. La barca no está cerca, ¿no? Revisad los alrededores de la isla. Bueno, voy a ir a revisar, ¿vale? A ver si voy a... Gente, gente que he lanzado yo los petardos. Me cago en Dios. Eh, wakame, que ha puntuado. Si, eso es lo que no habéis vivido. No me dejes, estoy surto. Solo te ayudo, Shaben, que no te mata. ¿No ha explotado lo que va pasando, Dani? Si, si ha explotado el barrio. Waka, no, gilipollas. Pero bueno. Si le mata a Shaben tú otra vez. Espérate, que no te pasa. Déjame vivir. No, vale. Chaben lo está gozando. Más pichón. Más explosivo. Me he muerto. Voy, 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 voy. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Vale, me voy, me voy. Me voy, hijo. No, gracias a mi, yo no me he muerto. Hijo de puta. Mira que hay, mira que no te pasa así. Pero bueno. Pero bueno. Ya vengo. Hostia, le quiero otra boca. Que tengo dos. Que tengo una explosión. Ahora te ayudo. O sea, Vicky, que tiene uno con bombas por detrás. Dos. Te ayudo, que estoy muerto. Vanda, la explosión me quiere. ¿Dónde estás? ¿Debajo, aquí abajo? Voy, voy, voy. No, no, Kevin. No, no, hijo de puta. No, no, no. Maricón, no. Ya voy, ya voy. Ya voy, ahora sí te salvo. Ahora sí te salvo. Ahora sí. Hostia. Menos mal que cuando revivo está ahí vulnerabilidad. Ay, qué bueno. Me lo he puesto. Qué divertido, qué divertido, gente. Es posible. Es que de verdad, ¿cómo sois? Ir a salvar a Chavis, por Dios. Nada, tengo que ir yo, ¿no? Vale, tengo que ir yo. Hay un explosivo. ¡Pero qué no tengo que ir yo! ¡Boom! Pobre Chavis, la puerta voy a disparar a a flasciar a la tío. ¡Qué bonito! Yo me voy quedando de cocuda Tío ¿Por qué me quieren tanto los explosivos? Tío Yo me traigo con potas de Wark ¡Qué explosivos! ¡Qué explosivos en la puerta! ¡Ya ven! ¡Mierda! ¡Falla! ¡Qué es eso! ¡Dónde vas uno! No os preocupéis reinicio, reinicio ¡Hala! ¡Pareos perejos de puta! ¡Revivirme cabrón! Si es más divertido ¡Voy! Voy, voy, voy Venga voy a Víctor Que no le he revivido mucho Pues así fue Pues así fue con Daniva Durante seis horas de directo Dos horas fueron trolleándole Sí, sí, pero lo peor es que se creía que no era yo Le engañé su... Gente, gente ¿Dónde está la parca aquí? Sí, sí, me acabo de percatar Me acabo de percatar Me acabo de percatar ¿Cómo quieres que salga el barco? Sí, sí, está aquí el... 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 ¿Dónde está la parca? La parca El barco... El barco está por ahí Pero ahí está, ¿sabes? No, me han matado, eh Tío, pero... Tío, pero... Escúchame... Escúchame... Ya no han hundido el barco, ¿verdad? Sí, nos acaban de hundir el barco, sí Madre mía... Título del vídeo... Título del vídeo... De la gloria al catástrofe Los cuatro mosqueperros Me parece increíble Bueno, vamos a quedarnos para intentar hundirle el barco a usted Papu... Que... Son... Gente real Hombre, ya, ya lo sé Son... 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 Son NPCs Escúchame... Lo que... Que nos van a... Escúchame... Vamos a hacerle la misma, por... Por ser parca... Vamos a romperle la parca 5 Lo que pasa es que yo voy a reparecer en el barco, eh Ya, yo también Guaca y yo ya estamos muertos, eh Yo no... Nosotros no Me ha pasado una cosa Que ha escondido, pero... Sabía que no iba a venir Es que ya estaba clarísimo, pero... Es que cuando yo he visto que estaba lleno de agua... Dime Era Vicky Dime bien ¿Seguro? Sí, pero... Joder Os puedo recomendar una misión súper pacífica y da mucho dinero si sois pacientes La de comercio Pescar Eso no sirve, Guaca Ya, ya lo sé Ya, ya lo sé Ya ven Con voz cofón, eh ¡Oh! ¡Hijo de puta! Habéis muerto, ¿verdad? Ya te... Ya hemos perdido, tío ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Escúchame... La parca... La parca... Es que enfrentar... Es que enfrentarse a una parca... ¡No! No... No... Escúchame... Las parcas son ratas, eh... Eso te lo digo ya... La parca no juega... No juega más que a... A ratear... Ratea... Ratea muerte, tú... Eso sí... ¿Sabes lo bueno? ¿Sabes lo que se van a llevar? Se van a llevar... Un dedo en el medio, de hecho... Ahora... Vamos a por ello... Una cosa... Creo que se van a tocarle las pelotas... Mira... Nuestro único reto es... Hundirle el barco... Para que pierdan la parca... Y... ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con bala de cañón... Y porque ellos son un balandro, ¿no? Es un balandro... O sea que... Somos cuatro personas contra dos, ¿sabes? Ostras... Podemos ganar... Pues es lo que digo... Somos cuatro personas contra dos... Con mucho que... ¿Queréis que prepare... Dime... Se me ha activado el micro, ¿no? Sí, sí... Una cosa... ¿Queréis que prepare... Los cañones ya con las balas? Preparadlos todos, sí... Preparadlos todos... Esto no... Vamos a hundirle... Vamos a hacer que pierdan su... Su queridísima... Ah... Daniva, hazme un favor... Rellena tú los otros cañones... Los relleno yo... Estoy poniendo... Rainbow a... Ah, vale... Ok... Bueno... Para celebrar esta bonita... Investidura... Beberé... Beberé... Ostras el bro... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? En... Dirección... ¿Sabemos dónde está? ¿Verdad? Pues... Escúchame... Somos cuatro cañones contra uno... Sinceramente tienen un cañón... Escucharme... No... No le estaba dejando rellenar, ¿eh? No le estaba dejando rellenar... A saber si estaba yo ahí... Yo... Yo... Bueno... Hago... Hago... Hago mis penas en alcohol... Tío... Algún día tenemos que jugar otra vez... Ya sea de una manera o de otra... Y sacar... Nada... Pues continúa la serie... Los cuatro mosqueperros... Lo intentan de nuevo... Venga, vale... El día de hoy... Venga... Lo que pasa... Lo que pasa es que vosotros tenéis más tiempo... Yo... El problema... Soy yo que no... No puedo sacar mucho... Yo no... Yo no tengo tanto tiempo... Ojo... Si... Muento... ¿Se puede hacer esto? Señores... Voy volando... Voy putísimo volando... Bro... Señor Dani... Voy volando... Muento... Viene a por nosotros... Viene a por nosotros... Que me han disparado un cañonazo... No... Ha sido igual que el que ha disparado... Que yo estoy pedo... Víctor... 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 Deja de ensuciar mi barco... Coño... Te valen medio millón... ¿Por qué? Eh... Está vivo... Hostias... Que estoy votando... Me he pasado con... Con Dani... Dani... Me he pasado con el alcohol... Me he pasado con el alcohol... Me he pasado con el alcohol... Guau... Ha rebalado, ¿no? Un poquito... A una jarrita... Nunca viene mal... Hijo de puta... Que me ha llenado la pantalla de vómitos... Os... 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 Ostra... Si yo estoy con los test... Víctor... Ven aquí... Te vas a arrepentir... Vas a tener... Compota de manzana en la cara... Regalito, tío... Regalito, tío... Uy... Oye... 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 Pero... A ver... Oye... No hijo de puta... No... No... Maripita... Te vas a tener una motel... Ah... Te vas a tener un regalo para ti, tío... A ver... Ah... Verá... Hostia, que estoy botando... Ve aquí... Víctor... No... Guau... Ven aquí... Y la guindilla del pastel Te revivo, no te preocupes Te revivo Para matarte Para matarte otra vez Y se mata solo Tranquilo, te revivo Vamos a dejar de drogarnos, Víctor, anda Que falla bastante, me acabo de equipar a dos más Vin, que estamos al lado de la calavera, coño Bueno, que se te pase el efecto, tío Vamos, vamos, ya estamos al lado Hay que hacer venganza Hay que hacer venganza No, para allá, vamos, vamos, vamos Vamos a entrar, nos hay que matar El enemigo, el enemigo, el enemigo O sea, los de allí, no, nosotros Mano, voy benísimo, tú Pero hijo, te voy a caer bien Para allá, guaca, en serio Vale, vale, vale Espérate, que te voy a revivir borracho Sí, sí, borracho Pero a la otra vida, ¿sabes? Aquí entra Hostia, que me acabo de echar mi propio móvito Espera, Vicky, acércate, que te limpio En serio, no es broma, mira Y se mueve, y se mueve el huevo Bro, no ha sido nada, friend Y encima, avisame que creo que hay un pedrono en medio ¿En serio? Sí Ah, pues sí No estoy en óptimas condiciones para avisarte Pero, hostias Deja de tomarte birra Que no me estoy tomando birra Que se me tiene que pasar el lepre Zeus, si no me das un rayo, no existe Ahora hace bug No, pero no lo digas Tienes que poner atrás Vale, se me ha pasado ya el efecto Tranquilo, no me va a quedar un rayo Aunque ponga la espadita A ver, ¿dónde estaba la peña? Zeus, golpeame No tienes bolas Ahora te imaginas que salía en el momento exacto O sea Ahora sale un pedazo de rayo que se carga Buen disparo, Samus Vale, a ver si nos lo cargamos Y nos robamos el botín Y de paso nos sacamos 20k Esto hay que hacerlo por ser unos cabrones dos enemigos Vale, entonces Eso por no dialogar antes de hundir Entonces puedo beber más No No Dejadme beber, gordo He dicho que no Pues pegamos los dos Que nadie bebe, coño Y si alguien bebe, le pego una hostia Señor Waka Oh Titani Señor Waka Dime Míreme Compartamos este bello momento No No Hijo de puta No Lo peor es Lo peor es que te muestra la belleza antes de morir Hijo de puta Este es vuestro hígado Este es vuestro hígado Este aquí Hijo de puta Hijo de puta Es una cosa de balda Ay Yo soy como Celenda Es muy sociopata Tío Y tanta bomba que no he lanzado antes Haber roto el barco Chávez ¿Cómo que hemos roto el balda? Ninguna bomba de esa No me tires el vómito Ni se te ocurre No 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 Bueno Una bengala ¿No? Alá Qué rico Como que La bengala Ha volado Si debéis de trolear Que es literalmente la isla de enfrente Es la isla La isla que quiere hacer masoquismo Voy Yo te ayudo Daniva No Vale No te gira un poco ¿No lo ves? Yo lo voy Dime Me han dicho que termines No quieres vengarte Yo tengo una peor No queda un niño rata No queda vengado Pero la funa Es una Ellos nos han matado primero No Te veo Te veo Te veo Uy De hecho Dime que no ha gastado todas las bombas No tengo tres Y algunas de fuego están ahí Y se respawnean No te rayes Bueno A lo que me refiero es que os preparéis Porque vamos a Guacatú vas a entrar dentro de su barco Y vamos a empezar a sabotearse Vale Vamos a echar fuego por todos lados Vale Vengalas se meten en el cañón Saben Se meten en el cañón No sirven de nada Sirven para ubicar No te lo recomiendo Y no las dispares Porque si vamos a atacar a alguien La verdad es que no es la mejor Oh no Eso no ¿Qué pasa? Suena algo que no es muy bueno Sí Vale Eso es el evento El evento Eso es que estamos en la isla correcta Uff Esta es la isla de antes O sea Preparados que nos van a volver a atacar los cañones Ahí A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda hay barcos ¿No lo ven? A la izquierda Los veis Pero son de piratas de calaveras Los que tienen colores son de calaveras Excepto el de la derecha Ese sí que es uno Hay uno a la derecha Hay uno a la derecha Pero A ver Eh Daniva Un momento Un momento Espera 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 Que me da tiempo Que me da tiempo Un momento Un momento Eh He cogido uno ¿Qué hay aquí? No le des click No le des click Se cae el barrio Oh Eh Pez globo Hostia Eso es ahorrado Sí, sí Lo ve Escúchame No sabemos lo que No sabemos lo que han hecho Si siguen aquí O si se están No sabemos si se están enfrentando ¿Vale? Voy a darle una vuelta entera a la isla Sí Yo creo ¿Habéis visto? ¿Habéis visto a alguien andando? Sí Eh Míralo No Lo que han hecho es que han venido con un barco de remo Es verdad Con un barco Míralo El barco de remo Vamos De una Con dos cojones El barco lo han dejado tomar Buah Me voy a sacar el francotirador, eh Me voy a sacar el francotirador Estoy yendo a la isla ya Estoy yendo a la isla ya Escúchame Voy a robar Eh Robar el bote de remo También Voy yo Va por el bote Voy yo, voy yo Me voy a poner la espada Porque la espada me da igual ahora mismo O se le ha hundido el Ah no, este es nuestro barco anteriormente Vale, voy a tirar el barco Porque no quiero estrellarme con nada Tiro el team El a esta El cabestrante o Si lo ves necesario Porque en vez que nos vamos Viene sirena Creo que se le ha hundido a ellos también el barco Pero Me parece muy tarde Tú me avisas Vale Viene el bote O han saboteado el barco He movido un barco allí a la derecha muy lejos A lo mejor no ir a la parca A lo mejor no ir a la parca A lo mejor diría que sí Tú me dices cuando le tiro a esto Dime, ¿sabes? Creo que el barco Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado No, no dejes que la sirena haga daño ¿Vale? Uh-huh Ya me han hecho mucho daño Ayudo Vale, escúchame Cuando le demos la vuelta entera Si no hay gente Te ayudo Vale, gracias Sí, sí ¿Ves qué útil es esto, tío? Está muy bien Hay más Mucho más No llego, no llego Espera El palo La pu Vale, tira 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 ¿Alguien me puede revivir? Tira No hay nadie aquí, eh Lo he conseguido Tranquilo Lo has conseguido No me ve Lo que estoy haciendo Dureza pura Guaca Tú me avisas Yo no miro, eh Que no puedo Es que estoy levantando Me caminante, vale Hostia, cómo se está drogando el barco Espera ¿Qué está pasando? Ah, le he dado mitad vuelta No, toda la vuelta, de hecho Le he dado la vuelta Vale, escúchame Vamos, vamos, vamos Vamos Tú me avisas, eh ¿Suelto o no suelto o qué? No, no suelto, no suelto Mantén Mantén De hecho Vamos a dar la vuelta así Se ha soltado solo, eh Vale Cuidado, la torre La torre, la torre La torre Espera Los señores no están por aquí Ah, pues, continuamos con la raid Y si vuelven a... ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque ahora hay que tener más alerta Sabemos que ha venido gente Y cuidado con los arbustos Puede haber, ¿está bien? ¿Qué? ¿Coño? Pero... ¿Y sabéis? Ya Quedad el cabestrante Hostia Hay muchos... Hay muchos... Eh... Barriles Yo creo que también se va a hundir su barco o algo Probablemente estén viniendo para acá o algo Hostia Creo que por eso Pero si danse a botar entonces nos vamos a hundir fácil Pero hemos visto un barco antes a la derecha, ¿no? También Y de hecho sí Yo he visto uno a la derecha Por cierto Una pregunta, Daniva ¿Tú tienes The Fate? ¿Qué es? D, E, C, E, I, T Un juego de infectados Que está brutal No, todavía no Te lo juro Lo han actualizado Y es una pasada Yo voy a reparar Porque si se está hundiendo el barco No se os habéis percatado Tranquilo Si era un agujero Pero ese agujero no vean la que estaba llenando Sí Es que un agujero... No, ese es invisible Tienes que apuntarle con luz Ya No, me estaba encargando del... Es que le he hecho aguita Es que el agua yo también, ¿vale? Es que estaba en un lago de agua, bicho No sé, no sé Me acabo de decir que me tengo que apuntar No me digas eso, pago ¿Qué es eso? Nada, la venganza será nuestra, Chávez No te preocupes Tu muerte... Tu incontable muerte por explosivos De un señor desconocido Llamado guacamayo El desconocido ¿Cómo puede ser un usuario que conoces? A mí lo que me ha encantado es agarrar a Vicky Le agarra por detrás en la torre Y le dice Allí, ven para acá Pero hijo de puta ¿Qué tienes con mi culo? ¿Por qué todo el mundo tiene algo con mi culo? Fuera coña ¿Por qué? Viene contigo Todo el mundo... Todo el mundo me dice... No disparéis fuego artificial al barco Que la última vez... Habéis llamado demasiado la atención De hecho A ver... De por sí La isla que hay encima de la isla No ayuda precisamente a que sea sigiloso Y los disparos tampoco De hecho, deberíamos vigilar más de vez en cuando los barcos No podemos quedarnos tan solos Oye, ¿esta no era la isla de los explosivos? No sé Cuando saques un explosivo Te juro por Dios Que averiguo dónde vives Y te metes un explosivo por el ogén El más humilde de mi casa ¿Saben lo gracioso? Que no hay explosivos ¿No los hemos gastado todos? No, no No hay una explota entre todos Y aparte piensa que hay muchas... Dirás que los has gastado todos Eso es Yo no te llamaré Yo no te llamaré 4 mayo 05 Ahora te llamaré 2 explosiones No, no, no es mal nombre O sea, mi amigo Aquí Alguien no es de zumburo Es una explosión Ahora es un explosivo Ahora la foto se la tiene que cambiar Un explosión Explosión con amor Vale, otra ronda Explosión con lechita No joder O no Tomar, perra Encontré una misión Ayuda ¿Dónde estás? Estoy dentro de la cabaña Que está lleno de gente Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Corriendo como un bestia Ah, vale Por aquí no se puede Pues estoy llegando Estoy llegando Vale, me ha atascado Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Hay muchos escalitos Estoy llegando Estoy llegando Hola, buenas tardes Me están dando la mayor paliza de mi vida Vale, sí Y yo también Me han metido la paliza más bestia de mi vida Me han pelado Porque crees que me he muerto Está toda la familia Lo que pasa es que creo que están enfadados Porque no hay ningún explosivo O sea, es que me los he llevado todos Eh, Daniba, eres calvo Qué rico Yo estoy prácticamente calvo ¿Por qué yo estoy? No sigues calvo Yo estoy calvo Y estoy bien contigo Pero qué rico Mi abuelo A las 2 de la mañana Cuando está viendo Su serie favorita Voy a mirarlo alrededor Ya que estoy en el barco Antes de continuar A ver si alguien Vale, es de día Perfecto Eso nos permitirá ver a más de lejos Estamos tardando en reparecer, ¿no? No, seguimos bien Seguimos bien Te lo digo yo que tú ya has reparecido ¿Vale? No hay nadie Por cierto, he revisado el lado alrededor Y me he visto en barco Así que no Creo que me he bugueado, ¿eh? No, déjalo un rato ¿Te acuerdas de la última vez? Pero he reaparecido No, aún Ah, vale, vale Ya reaparecerás Ok Tardará su tiempo Pero acabará Vale, vamos a sacarlos Toda la luz, anda Total No, estos son normales Ya todos han muerto La mayoría Sí Se han ido para arriba ¿Qué ha pasado? Madre mía, la musiquita Sí Pero ¿Qué ha sido el de la cañón, tío? Yo Apertando por eso Es uno con explosivos Cuidado Lo raro es que no reaparezco, ¿sabes? Espérate Víctor, cuidado No reaparezco Ahora ¿No veas lo que le ha costado? Qué guay Me han castigado por tanta explosión Mierda El karma Explosión Explosión 05 Pero no me arrepiento ¿Cómo que no se arrepiente? ¿Cómo que no se arrepiente? Cuando venga por aquí Me aseguraré de que Sabe aquí Mierda Cuando esténos por aquí Ya tendré una bomba Cuando vengas por aquí Llamaré a mi amigo Para que Te dé una Mierda Preparate con la lluvia de fuego Que te voy a traer Creo que eso es peor Me encargo yo No te preocupes No Guaca no, eh Ojalá Pero eso No lo veo Yo vengo a ayudar Guaca 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 principalmente Bueno Vengo a ayudar Hasta que no venga el gordo No va a ser divertido Guaca Cuando coge Un mínimo de confianza Bueno, hijo de puta Voy a ganar Uno de explosivos Uno Que me vienen a mí Con dos escaletas Con explosivos Para puta Man Cuidado Se me huela Oye El bote No lo tiré Guaca Guárdalo Guárdalo Para que Acaso Vosotras El bote No, sigue ahí De hecho No, pero es que Ahora está más cerca De nuestro barco Vale, cuidado No, porque nos hemos pegado Nosotros antes Ah, vale Vale Y por qué Y por qué tantos barriles Al lado de nuestro barco Porque nos hemos pegado Voy Y por qué Voy Que no gaste esos fuegos Que luego nos va a atacar gente Real Y no vamos a tener Nada de esa razón Ok, ok Y ya no lo digo por ti Si lo digo más por el Por el propio barco Vale, vale O sea Me parece muy bien que me quieran matar Explosivos Ajá Pero es que eso no hunde el barco Es que es una relación más sofista Es una relación amor-odio O sea, si quieren Nos vamos a quedar el directo sin recompensa El directo más increíble de todos los juegos Oh, y no, otra Otra campaña de gente Vale, vamos, a ver si conseguimos Apartar que voy a tirar uno de fuego Para esto Bueno, no, no es necesario Voy a avisar barco, ¿vale? No hay barco, cerca Aunque los fantasmas Estos Tublados Son los que tienen el cero contacto Porque no salen de casa Exactamente Están los pobres tipos O se vuelven incuñarables Vaca, no desuchas con el No, es que quería coger el arma De la espada Por eso, quería ir rápido Por eso me he tirado con el cañón ¿Dónde están, tío? Han salido fuera, ¿verdad? En medio Que yo me he caído Últimamente me vienen por un puente No me vengas contra buboco ¡Qué burludo! Son 200, no hay Vamos Pegadme, coño Hostia, tampoco tanto Hostia puta ¡Cuidado! 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 Ya está, no, no queda ninguno más No, a ver, vienen más Más y más Es un evento larguillo Y es que la última ronda Es un lord Un lord Ose que ¿Cuánto queda para el lord? Macho Yo quiero ir a dormir Estoy cansado Es comprensible Que hoy mi novio Me ha chupado del alma El que está cansado Creo que es Abel Ahora mismo ¿Qué estás diciendo? Estoy cansado Dime cuánto esqueleto muerto En ningún sitio Capitán, capitán, capitán A mí me están dando Un poco de dinero By the way Capitán en la corte Pero este no es el jefe Preparado Que ya se está acercando El toque El toque gordo De la raid Voy a dejar esto Cuidado Que viene Ostras Y está Y está venosido No, yo no he muerto ¿Ves? Es que soy pirómano Es que Bueno Me morí, creo Hemos muerto todo Es que ahora rezaré el barco Tú El barco está solo Pero no hay enemigos Sí, pero Por si acaso Me hubiera escondido Tú imagínate que hay Alguien escondido Ya Dime, Víctor Que te estabas un poco Partiendo la polla La verdad Un poquito Porque es como No he muerto Es más Cuando esa explosión Ha sido Bastante quinto Literal Ha sonado Una tormenta ¿Por qué? Vale Seguimos bien Y parece que nos ha hundido Eh Más o menos No hay nada hundido Hay un barco Vale Espérate Voy a mirar Y no es pirata Y viene cagando leches aquí Más o menos Pero viene para acá Viene para acá No, no Sí Sí, está dando un poco de giro Vale Vale Creo que puede ser El mismo de antes Preparado Tiene Eso es lo de la parca ¿No? Espérate Voy a mirar en el mapa Una cosa ¿Vale? Sí, revisa si es parca Pero creo que viene No, no es parca ¿No? Vale ¿Qué hacemos? Uno se queda vigilando Me quedo yo Voy a ¿Seguro? Tranquilo No uséis los cañones Nada de ruido No, ya Solo si no es ataque Lo sabemos Nada de explosión es rara No, no vienen No vienen, ¿verdad? Eh, uno ha disparado un tío Pues le disparo, ¿no? Eh, preparado Por si sube Eh, estoy viendo uno a lo lejos Creo que nos viene nadando, ¿eh? ¿Lo veis? Sí, que uno Ha tirado uno nadando Que es lo que te he dicho Que no han tirado un tío Es un balandro Eso significa que son dos personas Si no, no Lo malo que Lo bueno que tienen ellos Es que son más rápidos Lo malo que tienen Es que contra Cañones Nosotros tenemos muchísimo más Vale, quieren hacer las guardas Espérate, voy a buscar una cosa A ver si no han traído suerte A mí me vienen dos No, no Los dos Si vienen los dos Si vienen los dos Uno va al barco, ¿eh? Yo estoy vigilando una escalera ¿Dónde está? ¿Dónde viene? Ah, ya lo estoy viendo Vale, esperar, esperar Voy a sacar el francotirador No le dispares No le dispares, no le dispares Va por el barco de remo Espérate ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Se cae el mal ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Disparo o no disparo? Está tocando un poquito de canción No, está sacando cosas y Está borracho Está borracho Escúchame, ojo con el otro barco Sí, sí, no me fío de él Creo que nos va a atacar por el culo Si ataca a uno Le empezamos a disparar Es que creo que nos va a atacar Por el culo, Daniva El culo que te lo quiere Vale, escúchame Sí, nos va a atacar por detrás Creo que está girando No lo ves Te estoy habichando con anterioridad, Daniva Decide Mira Yo vigilo al tío Vosotros vigilad el barco O entre dos Yo voy No huyáis No huyáis Preparados No, pero Que no suba, ¿eh? Que no suba Pero tendremos Escúchame, tendré que subir Va a subir Vale, escuchar Tendré que subir el cabestrante Al máximo por si acaso Aquí le ataca un tiburón A ver Cuidado Está aquí, está aquí Está aquí No le ataques No le ataques Vamos a ver lo que hacen Vale, yo solo voy a dejar El timón preparado No le empuje Escúchame Él es el capitán del barco ¿Vale? Sí Eso sí puede Significa que venga él solo Puede ser que venga con dos Pero... Está saltando Música, música Quiere tocar música Quiere tocar música Espero Pero lo que no me fío Es del de atrás Ya Toca, toca una soloma Con piratas Es un logro Tocar con él Sí Con click Q Y abajo a la izquierda Puedes ponerte eso Cambias al instrumento Mantienes Q Pulsas el F Y pon un instrumento Que hay Voy a mirar una cosa Me especifica ¿Vale? Vale El barco lo ha dejado A la deriva ¿Vale? Sí No le hagáis nada Excepto que haga alguna locura Me han dado un logro Ahora mismo Le dieron los acrílegos Quiero sacar el baño A ver Está aquí Me encanta el evento Que está aquí activado Haciendo sonido Que hay en el agua Aparte de él A la sirena Vale Para irse así Pues nada Quería tocar una soloma Quería tocar una soloma Y ya está Creo que se ha dado cuenta De que estábamos nosotros Sí Ha dicho Bueno Son cuatro personas Mejor idea Que por muy bueno que sea Entre cuatro Contra cuatro personas La verdad es que no No hay mucho ruido Por si acaso Pensad una cosa Este En la última ronda Esto se vuelve Todo se vuelve vulnerable ¿Vale? O sea Sí Porque encima El logro es quereto El logro ataca Los barcos también Vale Pero Pero mi pregunta es ¿Cuánto nos queda De este evento? Pues hasta que no salga El logro Cuando matemos El logro ganamos Pero bueno Supongo que creo que Tenemos que matar Primero Tres capitanes caletes De hecho Los tengo yo aquí arriba ¿Verdad? Aquí arriba Ah la verdad Es que yo ya he sacado Dos piernas Porque no he gastado Nada Tenía 710 algo Y ahora te quedo 783 No miento Tenía 740 y algo Y ahora tengo Educación ¿Qué hay aquí? ¿Eh? 8100 Escucho un esqueleto Aquí arriba Pero no lo encuentro Aquí lo tengo Aquí tengo al capitán Ah, matalo 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 Capitan Grimm Ostras, se nota El logro Este es el logro Este es el gordo Preparado Salir fuera Ahora mismo Que escogen el culo Este es el último Tú Sí Ese es Vosotros habéis Los tornados de fuego Cargaron los Cargaron los rápidos Que nos los eliminamos rápido Cargaron los pequeños Claro Es eso Pero cuidado con los cubos De metal Los pueblos de metal No son pocos Precisamente Y la verdad es que Se han un montón de metal La verdad es que Nos ayuda mucho Vale, llevároslo a la zona De en medio Sí, no te preocupes Yo hago ya la Insta reparación O sea, reparación Prefiero hacerlo así Porque así os concentréis En la pelea Sí, eso lo hace el jefe Tened cuidado Con los de metal En serio Mucho ¿No ves cuántos doblones Me están dando De estos antiguos Ahora? Tirado La madre de Dios Pedazo, bolazo Me voy ya del barco Que si no Nos disparan al barco ¿Qué haces aquí? Pavel Me ha asustado, tío Vale, vamos No lo he ataqué aún Pero bueno Si tenéis Si veis que Nos robaban Ha traído su barco Cuidado Cuidado Eh, cuidado El barco es del compañero Te ha sofrito, eh Me voy al barco Señor Señor que tiene Por detrás suya Tiene literalmente El jefe del evento No sé si él sabe Que lo van a matar Eh, el No tiene pinta de saber jugar Eh, el tío este No sabe cómo Pero este tío ¿Qué? ¿Está con vosotros? Ahí está No sé lo que hace Está en modo Sí, es verdad Si tuviera el barco aquí Podríamos hacer la alianza Esta de las banderas Aprovechar que está bugeado, eh Más o menos Pero lo está Igual, me he muerto Voy, voy, voy Voy, voy Espera, ¿sabes? Aguanta, aguanta, aguanta ¿sabes? ¿Me da tiempo? Me queda un píxel de vida Escúchame Me voy a poner el barco en alianza ¿Vale? Yo me hago la de desaparecer rápido Porque acabo antes Espera, te voy a poner El seplitz ¿Puedes hacer el alianza? El alianza Le va a venir el gordito del Grim ¿Cómo habrá? Con el alt Pulsas el alt Y si te pones el megáfono Hablas más alto El megáfono te lo pones con Q ¿Se ha puesto la bandera? Sí, lo tiene puesto de antes Vale, pues póntelo Oh, oh, cuidado el barco Primero los pequeños Porque si no nos van a dar problemas Vale, perfecto Perfecto No quiero morir Hola Hostia, que me mata Casi me mata Vale, ahora es compañero ¿Vale? El nombre en el morado es él Me ha mandado a volar a Cuenca Escúchame Cuidado con que no nos robe las cosas Ostras Yo revivo Me mata Y me mata Y casi me mata a mí Bueno, a ver, Shaven Tiene que todo el revivir Pero voy a morir Exactamente, no puedo, Shaven Lo siento Ya has visto que me han bombardeado Mucho Pero yo estoy aquí Ah, vale, ya no estás Hola, Grim Hostia, que me mata Hostia, que me mata Hostia, me mata A ver si la aturdimo Hostia, me fonde la vida Me morí Es complicado este Sí, sí Y esperamos que no rompa el barco También A mí lo que me da miedo Es la cantidad de fases que tendrá Ya, no Tendrá cuatro fases, creo Pero ya es la última Ya cuando terminemos Este tío ya se abre la puerta Y todo ¿Sabes lo que no me gusta? Ese No me gusta que esté el tío aquí Porque cada recompensa Que se lleve el compañero Vale Y que él venda Mejor dicho A él le dan El porcentaje completo Y a nosotros Nos dan el 50 Eso sí me gusta O sea La alianza es muy En horror No nos quito los barcos buenos Los cofres buenos No me los pueden No pidáis siempre De la alianza Oye Un truco Por si no lo sabías ¿Sabiste que podéis Atacarle con el gancho? Si pudiera ponerle Con el gancho ¿Te acuerdas Daniva? El gancho Que está cheto Pero le haces un knife Escúchame Bajaros porque el barco No lo va a derrotar De hecho ¿Cómo está el barco? Lo vamos a entretener aquí Dos personas Pero No le dispareis con el barco Por Dios Que la cagáis Oh oh Pase nueva La madre de parió Sí Me ha mandado también A tomar por saco Escúchame Que nada más caer ¿Cómo está el barco tío? Que nos lo hunde ¿Cómo está? Aprovechad Aprovechad Es el momento Es el momento Me cago en su puta madre ¿Quién me está disparando? Cañonazo Me ha reventado Escúchame El compañero El compañero El compañero El compañero El de la alianza Pero no está matando a nosotros Al tío No lo sé Está matando A ver El de la alianza No debería poder hacernos daño Si está liado Sí Pero con los cañones Sí No está Friando No está Friando el culo A todos A todos Bueno A mí Escúchame Que como nos robe la llave De cripto Y lo mate Y lo hago en la puta Que estaba en la fase esta De aturdido Entonces te digo una cosa Ya no jugamos Porque es que ya No ya no Ya me enfadaría del todo Nos están fusilando el barco Es que tío ¿Qué hacer un compañero? Ah vale Es que Y hay fuego Yo me encargo De la reparación subterránea Pero requiero De que Me cubráis la parte de arriba No 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 Vale Sigue Lo está haciendo con su barco Que loco Bro Es que sí Es el que me está disparando Que alguien le diga que pare Le ha dicho que pare Sí Pero creo que está en su barco De hecho me va a matar otra vez Con este ritmo A ver Espérate Se nos quema Decidme si me escucháis Hello Hello Espérate Repite Hello Do you hear me? Se escucha literalmente Sonidos Sonidos de chino A ver Pero me escucha o no me escucha? Vale 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 Coged la calavera cheta Vale Coged las cosas No uséis el clic izquierdo Cuando la lleveis Que la lleves Que lo haga con cuidado Vale ¿Dónde está la calavera? Hello Vaca no se te escucha No me jodas O sea se te Bueno se escucha Sonidos de chino Pues eso será No traigas la calavera Bueno vale Guardala en el barco Pero guardala Que no venga Es que tío No me fío del compa tío Es que no me daría gracia O sea No se si me explico el motivo Que nos puede atacar Si No es porque no ataque Es porque Es ya por justicia Él le estaba disparándole al tío No es lo mejor Pero por lo menos No le estaba haciendo Por la maldad real ¿Sabes? Si hay que pillarse de la gente Es una mala idea Pero Espérate ¿Dónde está? Vale No ha visto No ha visto la llave De la cripta O sea que Tienes la calavera Buen recaudo ¿Has visto? Si Yo tengo la llave Pero es que tío No me fío de este señor Estoy reapareciendo Si no te fías Pues ya sabes lo que haces Es que no me fío Porque en tu caja de vida Ah Entiendo el motivo Ok Dile Dile que se vaya a su barco Aunque alguien le diga Por favor Que le diga Que vamos a O que haga sus cosas Ostras Me tengo que quedar en el barco ¿Eh? Si Porque está el papel aquí Haciendo cosas O por la lluvia Por la lluvia He abierto la de esta Vale ¿Los mil de oro? Espérame Ayudadme Porque Ayudadme con las cosas caras Pero te ayudo ¿Me quedo en el barco Con la lluvia o qué? Quédate 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 en el barco Y vámonos A poco A ver Es un barco grande Tampoco si no anda tan rápido ¿Y qué decías? ¿Sabes? ¿Se me escuchan? Sí Pero tiene que hablarle en inglés No en español Es que no creo que se me escuche Espérate Es que está ahí sin hacer nada Está tocando música Pero se me escucha ahora mismo No os rayéis No os rayéis No os rayéis Es que no me dejaba meterme Vale Ya está Hombre Hací dispara una bala de caña Por eso Porque tenía que soltarla Porque no tenía espacio Vale ¿Dónde habéis dejado las cosas? La calavera La calavera en el capitán Ahí está Ahí Ahí Vale No os guardéis muchas cosas En sitio Vamos a poner las detrás De la mesa del capitán Y sí Lo que he traído Es el cofre de Atenea ¿Vale? Vale Lo último Las bombas Por si acaso Venga Le toco un tonel Te tienes que ir ya ¿Sabes? ¿Has dicho? Entiendo No te preocupes Vale Uno sí que se tiene que quedar Vigilando el banco Vale Clara, ¿no? El guiri El guiri no nos rodea Es que ya no me jodería Que Víctor Bro Ha flotado los barriles Qué bonito Qué bonito es el caos Desde aquí lejos Me ha encantado la explosión 10 de 10 Entrado Y literalmente muerto Escúchame ¿Ha entrado con la espada? No En plan He entrado Y al entrar He mordido Sofáctamente Escúchame Han explotado Han explotado Todos los barriles Bueno Y eso incluye El de Atenea Ha sido precioso O sea He visto la pedazo De explosión Que ha metido Ha sido espectacular No me jorobes Cabrón ¿Quién? Que literalmente He entrado He entrado Y No A surra cara Papu Está mirando aquí Te he salvado ¿Sabes? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa hoy a este viejo? Oye Le he cogido bien Oye Dime El día El día Barrado Porque Hacemos las cosas De puta madre Viene Pegalodón Estamos en la mierda Ya Viene una parca Entro en la puta sala Cuidado con el compañero El compañero ¿Qué está haciendo? ¿Quién me lo explica? No lo sé Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vale Hazle un seguimiento Hazle un seguimiento Está pillando Acaba de pillar un poco Me parece excelente Pero dime ¿Dónde lo estás llevando? ¿A su barco o al nuestro? Bueno Los barrenes No lo Los No lo estás haciendo Nada más acercando Sí O sea No lo están ¿Dónde lo están? No lo está dejando Aquí ¿A ver? Está Saben ahí Ahí está Saben ahí Vale Que alguien vaya Vale Que alguien vaya con él Vale Tiene que haber Eso 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 Yo 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 Para llegar aquí Yo Que me has dado Cordo ¿Cómo que te he dado? Es que te explico A mí no me gusta No me gusta Me gusta ser pacifista Hasta que no me peguen Un primer golpe No nos peguen Un primer golpe Me parece que Son gente que puede ser Pero hay que tenerle ojo Ostras Que precioso es todo esto ¿No? Hostia ¿Cuánto huevo? Hay muchas cosas Hay muchas cosas Y escúchame Antes había barriles de Atenea Súper bonitos De verde Pero Víctor Parece que ha entrado De alguna manera extraña Que ha explotado todo Exactamente Y no solo eso Me ha matado a mí también En el proceso ¿Y qué es lo que Y qué es lo que has dicho Víctor De los huevos Que no me entero Que es usted Muy bello Oh Qué bonito Son de color morado La verdad Es una preciosa La verdad es que Si mis huevos Fueran de color morado Dime El que No, no lo he escuchado Hay que estar diciendo Los huevos son de color morado Y te he dicho Si mis huevos Fueran de color morado Tendríamos un problema Los tendría No sé qué Solo esperamos Que no quiera con su parte Esperamos Porque no hay La reparto yo Que yo sé lo que cuesta Dinero Creo que no Obviamente No hay cofre De fortuna Por cierto Bueno Pero hay el de Ateneo El de Ateneo vale 10 Con eso vale Con llegar a 850 mil O menos ¿Cómo que 850 mil? Ah, vale Claro ¿Pero qué tienes con mi culo? Déjame cogerme Te puedo agarrar una vez más Bueno, pero solo una La puntería la tengo buena O sea Ya está Pero qué gilipollas Esperemos que cuando llegue La indicada También tenga buena punta Uf, eso ya Complicado Eso ya Complicado Eso ya fallo Todas Bro Fíjate Si yo tengo tan buena puntería Que iba a usar la punta Ya te ha ayudado Ya tienes la recompensa De nada ¿Por qué? ¿Quién me llevó a caer? ¿Quién me llevó a caer? Pero madre mía, bro Guaga, ¿qué pasa? El arco Al guiris no lo trolea Que nos trolea Pero ya, ya, ya Pero no lo viste Sobre todo por la gestión De objetos, tío Que hay que gestionar Ay, qué bueno Hay que ver que no nos trole ¿Cómo nos trole? Le voy a robar yo a su madre Guaga, te voy a tratar De llevarte gente, ¿no? Dime Tú estás llevarte gente Ya, ya, ya Uy, si te agarra, ¿sabes? Corre por tu vida Venga, venga Espérate que ahora va Vicky No, yo Pero me cago Y Daniva Espérate que voy a poner Daniva Sí, sí Tú ríe, tú ríe Pero bueno Y bueno Ya paro con el gancho Que si no Voy por culo Y que hay que recoger Muchas cosas No, hay que recoger Muchas cosas Eh, qué pasa Qué pasa Ah, gracias Eh, eh Eh, eh Pero hay una cosa Que no entiendo El guiri pues nos está ayudando Está dejando aquí las cosas Para que las cojamos Ah, vale Lo que no entiendo Es como ¿Por qué el guiri nos deja todo Y no se lleva algo? Porque el pobre tampoco Tiene algo Ah, el alianza Le da el 50% De toda nuestra venta Entonces ¿Por qué te daba miedo Que cogiera algo? Porque si lo vende Él se lleva el 100% Ah Exactamente Imagínate que nos vende El cofre de Atenea Que es caro Y se lleva los 10.000 Me cago en tu puta madre Bro, soy nivel 34 del pase ya ¿Qué nivel soy? ¿Vas a otro? Eh, seguramente uno Pero déjame agarrarme Por favor ¿Qué? ¿Está costado? ¿What? ¡No! ¡Me cago! No queda nada, ¿no? Creo No El obsequio humilde Eso sí que queda O sea, pero no lo vamos a vender Vale Ya paro Ya paro Es que Mira, el regalito Mira, le voy a dar El obsequio humilde Al tío ¿Vale? Gratis Para el obsequio humilde O sea, es que Estas cosas No se pueden vender En la parca Por eso se lo paguen Cuántos Nosotros no vamos a ir a la parca Ah, vale ¿Cuántos culos Me ha agarrado hoy? No, vea ¿Dónde está el compañero? Está aquí Es que tú no dejabas al tío ¿Qué quieres decir? La parca O sea, la parca ¿Cómo se dice la parca? Bueno, y puñete La de Death Commerce Ole La del comercio de muerte This is for you If you go to Death Commerce O sea, que humilde se llama O sea, que humilde Es que esa cosa Solo se vende en parca Así que Vale, nosotros Escúchame Bye, bye Nosotros podemos venderlo todo ¿Vale? Ya ¿Está todo? Vale, Sharon Tú también Otro Otro idente Más Venga, vas a dos Vosotros No, voy yo Que ya estoy Joder, ya me he tirado yo también Gordo Bueno, pues voy a irme al barco Voy a ir ayudando a prepararlo todo ¿Vale? Eh, vámonos Tío, vaca Que tardamos tiempo Ah, vale Pensaba que ya habías acabado Vale Ah, vale Te agarro, Vicky Vamos, vamos Practica puntería ¿Sabes? Tengo un 60% de beneficio En jugador ¿No? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿Qué pasa si le damos Tick derecho a la calavera? ¿Quién ha disparado? Yo para venir aquí Tranquilo Estás tenso, eh, Daniva Estás tenso A ver, no estoy tenso Estoy bien Ya hemos sufrido bastante Escúchame, escúchame, Dani Eh, eh, eh Cuidado ¿Qué viene? ¿Qué hace aquí? ¿Quién es ese? ¿El papel? A ver Que nos acaban de poner un barco de este Eh, 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 eh Espérate, espérate Escúchame ¿Estáis vigilando al tío? ¿Estáis vigilando al tío? ¿Por qué? No, no, no ¿Estáis vigilando al tío? Sí, está delante de mí Vale Pero cuando yo le doy a la Escucha y habla por el post Vamos Vale, vigila Vigila lo que no se lleve Que no se lleve calavera No se lleva o sí se lleva No se lleva una ¿Cómo que creo? A ver, ¿qué significa eso? Aquí había una Había dejado una Le miro el barco A ver qué tal Ahí se lo miro Está el hombre bajo el agua ¿No lo estáis viendo? Sí A ver, que no tiene nada Lo he visto yo que no tiene nada Tiene un cofre de náufrago Saqueador Todo bien No le quitéis nada, eh No, cofre de almacenamiento No tiene nada Vale, pues sí Oye, pues si quieres Vamos ya pues avanzada Para que así podáis descansar ya Vale, lo veo bien Pero bro No puedo descansar Ya mismo El que, perdón Que no he escuchado Perdón Que no puedo descansar ¿Dónde hay que ir? Estoy en el mapa A Port Merrick Gente, vamos a Port Merrick No puedo dormir bien Si no me da un besito A las noches Vale, preparad el barco Estamos en línea recta Vale, pero por la Bueno, hay que ir a la izquierda Te lo he dado Pero es que aquí no se puede dar mucho Vamos 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 Vámonos ya Vámonos ya Pues avanzada que es tarde Y vigilada para ver el Merrick La verdad que sí Por eso, vámonos ya Viene con nosotros, tío A ver, pero nosotros Al ser un barco capitaneado No, el suyo también El suyo no es capitaneado Creo No, o sea Es capitaneado Pero no es de suyo Pero Sí es suyo ¿Ve? Girar, girar, girar Girar, girar Roca, roca Girar No tengo No estoy controlando el barco Yo, tío No la tragamos Ahí está Sabes Y porque está a nuestra derecha Es compa, ¿verdad? Este sí Vale Sí, el mismo tío Ahora te imaginas que hace Boom Cuidado con el estrellado Ah, sí Él corre más que nosotros Por cierto Todas las cosas que habéis Bajo aquí abajo No las bajéis Es cierto que Somos más vulnerables a robos Pero es que también Es más que no ser El barco va raro Sí El barco va raro Sí, está lleno de Si tiene agua Se conduce peor También ¿A qué puesto de avanzada vamos? A Port Merrick Lo he marcado en el mapa ¿Está lejos? Aquí está más cerca Está todo De hecho De hecho Hay que girar Pul izquierda ¿Veis el puesto que hay allí Pul izquierda? Aquí hay muchos de cosas Bueno Da igual Vamos a cambiar el tumbo Ya está Vamos a otro sitio Ah Es que mira Detrás tuya Dame el barco Por Dios ¿Ves ese Port Merrick? Eso también es Un sitio Eso también vale O sea Esto vale Entonces ¿Cuál? A ver Vamos a este Que está más cerca Literalmente aquí te recorres 40 pilos Y aquí te recorres un poco ¿El Port Merrick entonces? Vale, olvídalo Vámonos a Plunder Gracias Otra esa parca de 3-4 No me voy Hombre Nos ataca ya la Sí, se va ya Pero oye Si nos ataca ya la parca XT Eso es que en la isla No Hay 2-3 mapas más Pero bueno Da igual No vamos No vamos No vamos Sí, sí Oye ¿Quién está girando tan a la izquierda? Ya no Yo no estoy moviendo ¿Quién lo está moviendo Nadie Yo no Nadie Eh, Dani Va, es la lluvia El aire ¿No te acuerdas? Sí Es que te lo digo porque Nada más estamos al borde Con la mastil Bro, el mastil está roto Lo estoy reparando Sí, pero los rayos El aire La lluvia Todo A ver Está él Pero Y los Mastil Aquí hay un mastil Roto también Eh, Dani Va, me puedes ubicar Por favor En el mapa Que ahora mismo No Dame un segundo Ah, ha pasado De este tío ¿No? A ver De plunder Guíame, por favor Vale Por favor, Víctor Déjame controlar esto No puedo controlar Gracias Ya está, perfecto Vale Un poco más A la izquierda Es que claro Digo perfecto Pero no nos da ¿Izquierda? Un pelín Un min pelín Un min poco Muy poco ¿Así? Sí Así más o menos está bien Prepárate, Daniva Que tal vez nos cae un bolazo Te lo digo ya Me preocupa más el agua Que está cayendo Ya, pero bolazo O boquete Y también está Ah, sí Que también está la isla Llevar La isla me ayuda mucho O sea Nos están disparando Una isla Vale Son NPC Lo que nos gustaron No os preocupéis Por ese detalle Eso sí Preocupar más De la reparación Obviamente De la reparación Sí Vicky Y ¿Sabes cuánto tiempo Llevan jugando Al show of this? Menos que nosotros Pero Víctor No sabía jugar ya Aunque lleve poco Sabía Víctor Aunque juegue poco Ya sabía Sabía jugar Sabía jugar un poco Hemos hecho buenas misiones De hecho Hemos tenido días de suerte Que hemos tenido Más de 100.000 en ganancia Muerto Ya me cansaba ese esqueleto Por fe dios Me carga el esqueleto Toma bolsa Otro contrato Otro contrato ¿Por qué? Porque es un bug Del juego Lo que ocurre Es que te transformas En un Te transformas En lo que es El esqueleto Base del juego Tengo que evadir Una isla Sí De hecho Cuando gire un Evada un poco La isla que hay enfrente Es la nuestra ¿Vale? Cuando evadas Es hacia la izquierda Dani Eso no sé Pero ¿Vale la isla? Que verde Sí Pero es que Es el esqueleto Verde Es el esqueleto Base O sea Esa es la Hitbox Original Del personaje Si eres más gordo Más flaco No afecta A la hitbox Si es la hitbox Es lo que se utiliza Pues nada Dani ¿Cuánto llevo yo Jugando al Así? ¿No te lo dice Steam? Dios Cinco horas Cinco horas Hostia Pues yo le llevaré Ahora voy a ver Si se da rápido De hecho Treinta Casi Cuarenta Treinta Y siete Casi O sea Al medio Me ganan Yo llevo A ver Doscientas Cuarenta y dos horas A ver si me ganan La hitbox Tengo ya Tengo ya Al corte Cuarenta Entre el PC Switch Y el otro PC Tendré Como Tres mil horas Dale Hay 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 a la parca Hay a la parca De verdad La ha vendido Y no ha dado A nosotros cositas Ven la Ven la zona de venta ¿Verdad? Si Eso Voy a mirarlo Después Fue más experiencia Gracias a él Literal ¿Y dónde has conseguido Ese obsequio Daniva? Estaba él Dentro de la cripta Ah ok A ver Ha sido bastante injusto Pero me parecía justo Darle algo al menos Aunque sea un Que nivel eres De temporada ¿Yo? Si Mierda Aquí no hay El primer paso Treinta y cuatro ¿Que soy yo Treinta y tres? Si Hemos hecho muchas cosas A ver Pero si yo Si yo tendría Que estar en uno No ¿Y yo que hago En treinta y tres También? Sabes Estamos todos En alto Porque en todos Hemos hecho más o menos Las mismas cosas Oye Nos estamos saltando El puesto avanzada Gente No ¿No veis la derecha? Si Vale Si No Si 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 lo es Si lo es Si lo es No Darla Ir girando hacia la derecha No No Que no es esta Que es la del frente ¿Seguro? Ah Hostia Pues me confundió Pero bien Ya me decía yo Esto no podía ser Ni de Es la del frente Es que claro Que nos está intentando Meter La parca ya Cinco Ostras Ostras Antes de ir Veréis que os enseñe La puerta La maravillosa Puerta Secreta De los legendarios Venga Más Bueno Esta es la canción Esta es la canción Exclusiva Para los legendarios Solo la tengo yo Que río Como acabar bien una aventura Acabar ha acabado bien Todo lo demás No ha sido tan bien Cuál ha sido Me han perdido Más que ganado Cuál ha sido Vuestra parte favorita Que estamos ya aquí Que estamos ya aquí Esta dura la exploradora Exacto De puta madre La izquierda Estamos ya Mirad la izquierda ¿No te vas a ver la cual? No De hecho veis No tireis en plan Bueno me voy a tirar Vale Intentad calcular al tío A la zona esa Mira veis el puesto ese Tan grande ¿Verdad? Si A eso hay que ir Xaven tienes el alto otra vez De hecho arriba En la esquina de arriba En la esquina de arriba Te sale un diálogo Si ves eso Es que estás hablando Es que no me sale eso A mi Entonces Vamos bien Encaminando Demasiado bien ¿Verdad? De hecho Si Demasiado bien Es que nos comemos la isla Vaya Pocas palabras No Eso me encargo yo Eso me encargo yo A ver Solo esperes nada A tiempo Todo esto Acá tenemos que meter Solucionado Todo al mismo sitio Toda la señora De mierda Esta ¿Cuál señora? Ir tirando Ir tirando la ancla No tiras de ancla No tiras de ancla Vamos a intentar ir a la Voy a probar algo Y así Y así Esto que estoy haciendo Ah no se Se resuelta Hostias Pues si queréis vender Mientras yo reparo Vale vale Tirada ancla Tirada ancla Ya Una cosa Lo de la caja De azúcar Se la ha cortado Vale La caja de azúcar ¿La vendemos? Todo 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 Hasta la calabera Todo Todo se vende Todo se vende Y lo único que no se podía vender aquí Se lo he dado a los compañeros Así que todo chido Soy un cerdo la verdad Pero Pero también te digo El que ha venido El primero que ha venido Ha sido él También Lo vendemos todo al mismo sitio ¿No? Sin hacer Si Vale Soy un compañero vendiendo Además Daniva Esta noche no quiero que me funen Ya sabes Ya ven Ya ven Te espero un segundo Ah claro Me lo doy Te esperas Falta lo de Hay un tesoro a la izquierda Y va Vale Voy de hacer Una cosa ¿Eh? ¿Qué pasa? Tome una cosa Ahí 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 Yo te ciego Mierda Toma Toma Aquí 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 A ver Espera Apuntad Mierda Mierda Mueveme las cosas Que no No puedo pillar Vale Lo sé Si era lo que Estaba Si El otro Este lo vendemos Oye Esta calavera De viento Cinerios Tenía un poder De fuego Verdad Que yo recuerde Si pero cuanto más se usa Menos vale Entiendo El tridente Lo vendemos ¿El tridente? Si La calavera de fuego Ni la coja Y déjala ahí El tridente Lo vendemos Si Pero no lo vendrá Todavía Dejalo todo aquí Ya Todo lo dejáis aquí Vale Todo Así Y sacando cosas Y ir dejándolas De hecho Mirad Mirad Revisad todas las partes Del barco Lo que queda Todo Vale Víctor Tiene algo Hostia Le compré De Atenea Claro que sí Y aquí hay una caja De sedas exóticas Te la dejo aquí Daniel ¿La coges desde ahí? No Desde aquí no Espera Espera No Está el barco en medio Literalmente Te la dejo aquí ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? ¿Dónde he dejado las cajas exóticas? Aquí Que me las tapa todo el caño Ah, vale ¿Algo más? Eh, sí Hay un tridente Si nadie lo ha cogido Hay un tridente Ah, sí, sí Hay un tridente Lo cojo yo ¿Algo más? ¿Alba? No hay nada por allí tampoco Chaben por la proa No, no lo he visto No No, cógeme Gracias Vale, pues espérate Ahora La parte de venta Venida al ascenso Anda Bueno, Víctor Equipe A vender A vender A vender Como más Sobistas A vender A vender A vender La parte favorita Estamos en doble dinero Estamos en doble dinero Gente Eh, prepara ¿Por qué en doble dinero? Era un evento Eventos de hecho Te lo pasé Sí, es verdad Ah, claro Las cajas de almacenamiento Paltarlas Que no lo podemos vender Claro ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá la calavera? ¿Cuánto valdrá la calavera esta? Eso es lo que quiero A ver ¿La quieres vender tú, Danio? No, véndela tú Pero avisa cuando la vende Vale Tres Dos Uno Ya Vale, todavía no ha salido Luego saldrá Cuando se vea un precio desobitado No, cuatro mil no Serán 20k O 18k Ahí está Ahí está Dios Madre mía Que ha aportado el portón de dinero Pero veis lo bonito Hemos reído Hemos llorado Os hago sentir emociones Demasiadas emociones He llegado a los 900 He subido al nivel 58 De acaparadores, gente Ostras Bueno, ¿quién quiere ver la zona de pirata legendaria? Faltan las cajas de almacenamiento Pero rápido Daniva, no quiero que me funen Las cajas de almacenamiento no se pueden vender Rápido Daniva, corre, corre Venga, venís todos Venga Vicky, ven coño, venís Ok, yo ya lo he visto Pero es para que lo vean 931.000 y empecé la aventura Con 743.000 Venga, ¿estáis? Yo he recuperado un poco de inversión Pero todavía tenía más antes De comprar el barco Ah, vale, ya sé cuál es Me faltan más Sí, Víctor, sí, tú también, todos lo sabemos Me lo saben, ¿verdad? ¿Estáis ya? Sí, yo ya, ve tocando Pues si eso no estás tocando antes Sí, pero esto no lo hacía, ¿verdad? Mira aquí, ya ven A ver ¿Dónde estás, guaca? A tu izquierda Eso no lo hace cualquier canción, ¿eh? Esto es lo que te dan cuando juegas mucho Cuando estás malito por el juego Si lo toca un enemigo pirata Si no me equivoco Sale inundado y cerrado Eh, no Te deja llegar hasta aquí Pero no te teletransporta Si no Me pasó eso Así que A mí me salía inundado Que yo recuerde No, no, pero No sé A mí me salía Podríamos entrar Pero hasta Hasta la La cueva es brillante Yo vuelvo ahí Y me levantaba Aquí ya no llegaba Literal Literal Está, pues ahora llegará Espérame Lo malo Que no podéis comprar nada Del tío Porque Solo yo puedo Sí Ah, pues me ha dejado entrar No, escúchame Es que está bugueado Si hablas de cierto sitio No funciona Es muy triste Pues me ha dejado Pero me ha dejado revisar Pero sale bloqueado Dice que vuestro inventario de travesía está lleno Me encanta la idea Pero en verdad No, en verdad De hecho yo creo que tengo más travesía Que las otras Eh, Dani va ¿Por dónde ha venido? Mira Me puedo comprar esto Bueno, para cómpralo De nada Chao ¿Por aquí? ¿Aquí, Xaven? ¿Qué? A ver ¿Xaven, me ves a mí o no? Aquí estoy ¿Qué pasa aquí? A ver Esto A lo mejor no cualquiera lo entiende Pero Este sitio muy No lo tiene cualquier Sí Tienes que tener Las facciones ¿Vale? Xaven Tú sabes los niveles de facciones ¿Verdad? Muy malo O sea, cuando tú vendes objetos No te sale como un nivel de algo Pues Ese nivel Cuando tienes que llevar Tres Tres compañías diferentes A nivel 50 Vale Yo Mucho pena Yo me voy despidiendo Y tú ya Que es demasiado tarde Que se lo has contado Mañana Así que Nos vemos Siento Siento el alargado extra No, no te preocupes Vale Es Yo voy a ir cortando ya Por Twitch ¿Vale? Vale Sin raid Porque me voy a acostar ya ¿Vale? Sí, no es igual Estoy ya Pero no estamos Coer más ¿Vale? Gracias.